Colaboradores Kevin B. Anderson enseña ciencias políticas en la Purdue University, Indiana. Es autor de Lenin, Hegel and Western Marxism 1995 y coeditor, con Janet Aferry, de Foucault and the Iranian Revolution 2005. Alain Badiou enseña filosofía en la École Normale Superiour de París. Sus últimas publicaciones incluyen Logiques Desmondes-2006 y, en inglés, Bienian Event-2006 e Infinite Thought. Truth and the Return to Philosophy-2005 Daniel Benzide enseñaba filosofía en la Universidad de California, Irvine. Sus últimas publicaciones incluyen We, the People of Europe, Reflections on Transnational Citizenship-2003 y L. Europe, L. Amerique, La Guerre. Reflections sur la Mediation Europea en 2005. Falleció en París en enero de 2010. Sebastián Budgen es miembro del Consejo Editorial de la revista Historical Materialism. Alex Caginicos es catedrático de Estudios Europeos en el Keynes College de Londres. Sus últimas publicaciones incluyen Resources of Critique-2006 y The New Mandarins of American Power-2004. Terry Agleton enseña teoría de la cultura en la Universidad de Manchester. Sus últimas publicaciones incluyen Holy Terror-2005 y Myths of Power. A Marxist Study of the Brandies-2005. En Acal ha publicado la novela inglesa-2009. Frederick Jameson enseña literatura comparada en la Duke University. Sus últimas publicaciones incluyen A Singular Modernity-2002 y Archaeologies of the Future-2005, EdCast, Arqueologías del Futuro, Acal, 2009. Estatisco Belakis enseña teoría política en el Keynes College de Londres. Es autor de Philosophy and Revolution. From Contemarks-2003 y coeditor, con Vincent Charbonnier, de Sartre, Lukács, Althusser. Desmarxists en Filosofie-2005. George Lavica era profesor emérito de Filosofía en la Universidad de París 10. Fue editor de Dictionary de Critique du Marxisme 2001 y autor de Democracy et Revolution 2004. Murió en febrero de 2009 en Saint-Cyr-Main. Sylvain Lazarus enseña antropología en la Universidad de París 6. Es autor de L. Anthropologie du Nom 1998 y editor de Politique et Philosophie d'Anse L. Eubre de Lois Althusser 19993. Jean-Jacques Le Cercle enseña lingüística en la Universidad de París 10. Sus últimas publicaciones incluyen Marxism and the Philosophy of Language 2006 y The Force of Language 2005. L. Arste, le ha enseñado en la Duke University y en el Wowsley College. Actualmente es un intelectual independiente que reside en Montreal. Es autor de Lenin Rediscovered. What is to be done? In Context 2006. Doménico Lozurdo enseña filosofía en la Universidad de Urbino. Sus últimas publicaciones incluyen Nietzsche, Il Rivelli Aristocrático 2002, Hegel and the Freedom of the Moderns 2004 y Heidegger and the Ideology of War 2001. Saddam K. Madsas es un escritor y erudito independiente que reside en Atenas. Es autor de Forms of the Messianic 2006 y Forms of the Wandering 2004, ambas en griego. Antonio Negri ha enseñado filosofía y ciencias políticas en las universidades de Padua y París 8. Sus últimas publicaciones incluyen Maltitude 2006, The Politics of Subversion. A Manifesto for the 21st Century 2005 y Books for Burning. Between Civil War and Democracy in 1970s Early 2005. En Acala ha publicado, entre otros, Espinosa Subversivo 2000, La Forma Estado 2003, Fábricas del Sujeto 2006 y Descartes Político 2008. Alan Sandro enseña ciencias políticas en la Laurentian University, Canadá. Slavo Jiek es investigador en el Institute for Social Studies del Jubljana, Eslovenia. Sus últimas publicaciones incluyen The Parallax View 2006, Interrogate and the Real 2006 E-Rock. The Parallax View 2005. En Acala ha publicado Repetir Lenin 2004, Bienvenidos al Desierto de lo Real 2005 y, como editor, Lacan y los Interlocutores Mudos 2010. Índice de Contenido Introducción Repetir Lenin Primera parte Recuperar a Lenin 1. El 1 se divide en 2, Alá invadió. 2. Leninismo en el siglo XXI Lenin, Weber y la Política de la Responsabilidad, Alex Caginicos La Centralidad de la Teoría La Ética de la Revolución El Leninismo en la Actualidad 3. Lenin en la Era Postmoderna, Charlie Eagleton 4. Lenin y el Revisionismo, Frederick Jameson 5. Un Gesto Leninista Hoy Contra la Tentación Populista, Slavo-Jiek Populismo, las Antinomias del Concepto Al Punto Muerto de los Compromisos Políticos Westwil, Europa Segunda parte Lenin en la Filosofía 6. Lenin y el Camino de la Dialéctica, Savas-Macomarses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. El redescubrimiento y la persistencia de la dialéctica en la filosofía y la política mundiales, Caden B. Anderson. Lenin, Hegel y el, marxismo occidental, la relación subterránea. Lenin, Hegel y la dialéctica. Los movimientos de liberación nacional. Una nueva oposición dialéctica en la era del imperialismo. El impacto internacional de los escritos de Lenin sobre liberación nacional. Nuevas voces de la India, Irán y la América Negra. El impacto de Lenin en los últimos debates sobre dialéctica de Henry Lefebvre a Raya Dunayevskaya. Conclusión 8, Saltos 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 Daniel Benzahid 9, Lenin como lector de Hegel Hipótesis para una lectura de los cuadernos de Lenin sobre la ciencia de la lógica, Estatisco Velakis El desastre La soledad de Lenin La ruptura 1, 2, 3, 4, Texturas 1, 2, 3, Relaciones Aforismos Praxis La verdadera inversión materialista Tercera parte Guerra e imperialismo 10, El momento filosófico en la política determinada por la guerra, Lenin 1914 a 1916, Etienne Balibar 11, Del imperialismo a la globalización, George Lavica 12, Lenin y la Errenbolg democracia, Doménico Lozurdo 1 2 3 4 5 6 7 Cuarta parte La política y su sujeto 13, Lenin y el partido, 1902, Noviembre de 1917, Silva en Lazarus El siglo XX y la política Lenin entre la singularidad y la subjetividad Revolución, un término en singular 14, Lenin el justo, o el marxismo sin reciclar, Jean-Jacques Lecerque Las muchas virtudes de Lenin, o el marxismo sin reciclar Lenin y la filosofía del lenguaje Conclusión 15, Lenin y el gran despertar, Lars T. Lee Explicación del título Predicando la palabra socialista, la narrativa subyacente 15, La historia sagrada de Lenin 16, La cruzada de Lenin contra el socialdemócrata, sabio mundano 16, Qué hacer, no es un documento innovador 16, La perspectiva fundamental expresada en qué hacer 17, Es relevante todavía Lenin Epílogo Apéndice Desde afuera, y, Desviar la espontaneidad 16, Qué hacer hoy con qué hacer, o el cuerpo del general intelect, Antonio Negri El aspecto biopolítico del leninismo Un reconocimiento de mal gusto Lenin más allá de Lenin El cuerpo subversivo del general intelect Espacios y temporalidades Dictadura sin soberanía o, democracia absoluta 17, Lenin y la hegemonía Los soviets, la clase obrera y el partido en la revolución de 1905, Alan Shandrow La vanguardia y la conciencia socialista Teoría y práctica de la revolución El movimiento espontáneo y los soviets La intervención de Lenin Los soviets y la lucha por la hegemonía Autogobierno o hegemonía revolucionaria Teoría y práctica de la hegemonía Colaboradores Notas Notas 1. V.I. Lenin, The Proletarian Revolution and the Renegade Kalski, 1918 Collected Works at India, Moscú, Progress Publishers, 1974 P. 269 Ed Cast, Contra el Revisionismo La revolución proletaria y el renegado Kalski, en obras completas Madrid, Akal, 1976 Obras escogidas, 43 Volts, Moscú, Editorial Progreso, 1985 1. Orlando Figgs, A People's Tragedy, Londres Jonathan Kepp, 1996 Ed Cast, La revolución rusa La tragedia de un pueblo Barcelona, Edasa, 2000 Por poner algunos ejemplos evidentes El desarrollo del capitalismo en Rusia se publicó en 1899 y no en 1893 P. 164 Lenin solamente abandonó la idea de que la revolución rusa tenía que atravesar una etapa burguesa en abril de 1917 Y no después de la revolución de 1905 como afirma Figgs, p. 211 Y el tratado de Brest-Litovsk no representó la adopción de Lenin de la doctrina del socialismo en un solo país, incluso la muy crítica Biografía de Robert Service deja claro que Lenin permaneció hasta su muerte fiel al objetivo de la revolución socialista internacional 2. Robert Service, Lenin A Biography, Londres, Macmillan, 2000 PP 195-196, Ed Cast, Lenin Una biografía, Madrid, siglo XXI, 2001 3. EBIT, PP-363 a 364 4. Naomi Klein, The Vision Thing, The Nation, 10 de julio de 2000 Klein hace una defensa bastante equilibrada y juiciosa de las formas descentralizadas de organización 5. Slavojiek, The Teckless Subject, Londres, Verso, 1999 PP-236-377, Ed Cast, El Espinoso Sujeto, Barcelona, PAI 2, 2000 When the Party Commits Suicide, Nulav redió a barra diagonal 238-1999 PP-26A-47, Ed Cast, Cuando el partido se suicida NLR2, Mayo-Junio de 2000 George Lukács as the Philosopher of Leninism, Engel Lukács, A Defense of History and Class Consciousness, Londres, Verso, 2000 Cualquiera de las obras de Yekace una valoración similar del leninismo 6. Max Weber, Political Writings, Last Man y Ronald Spears, EDS, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 PP-359 a 360, Ed Cast Escritos Políticos, Madrid, Alianza Editorial, 2007 7. Perry Anderson, Max Weber and Honest Gellner Science, Politics, Enchantment, A Zone of Engagement, Londres, Verso, 1992 PP-182-187, Ed Cast, Campos de Batalla, Barcelona, Anagrama, 1998 Anderson ofrece un excelente epílogo y una lectura crítica de La Política como Vocación y de su complemento, La Ciencia como Vocación 8. M. Weber, Political Writings, CIT, PP-365-367 9. Wilhelm Hannes, Max Weber, Londres, Alan y Unwin, 1988 P-246, P-246, número 45 Neman, 1984, Volumen I, Ed Cast, Teoría de la Acción Comunicativa, Madrid, Taurus, 1981 A. Caginicos, Social Theory, Cambridge, Pallity Press, 1999, CAP-7 Ambas obras profundizan en la discusión del papel de la razón en el pensamiento de Weber 13. P. Anderson, Max Weber and Honest Gellner, CIT, P-189 14. R. Service, Lenin, CIT, PP-410-411 15. Tony Cliff, Lenin, Londres, Cluedo Press, 1975-1979 4. Volts, Marcel Liebman, Lannanism under Lannan, Londres, Jonathan Kipp, 1975 Ed Cast, El Leninismo bajo Lenin, México, Grijalvo, 1979 Neil Harding, Lannan's Political Thought, Londres, Macmillan, 1977-1981 2. Volts 16. V. E. Lenin, Our Revolution, Apropos of N. Sukanov's Notes, Nuestra Revolución A propósito de las notas sobre Sukanov, 1923 Selected Works, Londres, Lawrence y Bissart, 1969 P. 698, Hans Delbruck, History of the Art of War, Best Port, CT, Greenwood Press, 1985-4 P. 409 Lo que realmente dijo Napoleón fue algo muy diferente Con ese engaje parto o teta preso un void, énfasis añadido 17. V. E. Lenin, Between the Two Revolutions, 1917 Moscú, Progress Publishers, 1971 P. 11, Ed Cast, Entre Dos Revoluciones, Moscú, Editorial Progreso, 1974 18. Ibit, PP-13, 16 19. Louis Althusser, For Marx, 1965 Londres, Alan Lane, 1969 Cap 2, Ed Cast, La Revolución Teórica de Marx, México D. F., Siglo XXI, 1968 20. V. E. Lenin, What is to be done? 1902 Collected Works, V. Moscú, Progress Publishers, 1961 P. 502 Ed Cast, Quehacer, Madrid Acal, 1975 21. V. E. Lenin, Between the Two Revolutions, SIT, P. 18 22. Ibit, P. 506 Alexander Rabinovich, The Bolsheviks Come to Power, Londres, New Left, 1976 23. Moshe Lewin, Lenin's Last Struggle, Londres, Pluto Press, 1974 24. Véase la discusión sobre decisionismo que hago en mi reseña sobre la obra de S. Yeck, The Ticklish Subject, en Historical Materialism 82001, PP 373-403 25. Stephen Lux, Marxism and Morality, Oxford, Oxford University Press, 1986 Lux proporciona un práctico estudio general 26. Leon Trotsky et al., Per Morals and Hours, Nueva York, Merritt Publishers, 1973 P. 48 Ed Cast, Su Moral y la Nuestra, Barcelona, Fontamara, 1978 27. S. Lux, Marxism and Morality, SIT, P. 137 28. Maurice Merleau-Pondy, Humanism and Terror, 1947, Boston, Beacon Press, 1969, P. 31 29. Ibid, P. 90 Especialmente los capítulos 1 y 2, Buharín y la ambigüedad de la historia, y, el racionalismo de Trotsky Lo que hace de este argumento algo más que una simple apología stalinista es, en primer lugar, la diferencia entre la filosofía de la historia, hegeliana de izquierdas, de Merleau-Pondy y el marxismo-leninismo ortodoxo En segundo lugar, su rechazo de la intencionalidad de la supuesta traición de Buharín y del resto de los acusados, y, en tercero, el reconocimiento de la discrepancia entre el sistema stalinista y la concepción marxista clásica de la revolución 30. J. Archgaddy y Olega Naumov, Doroto Terror, New Haven, C.T. J. University Press, 1999 Es un estudio del terror basado en el acceso a fuentes que han facilitado Gorbachov y Yelstein 31. M. Merleau-Pondy, Humanism and Terror, C.T. P. 41 32. Isaac Deutscher, The Prophet Outcast, Oxford, Oxford University Press, 1970, P. 363, Edcast, El Profeta Desterrado, México DF, Ediciones Era, 1975 Deutche recoge las palabras de Trotsky contenidas en una carta a Angelica Bolabanov, L. Trotsky, Diary in Exile, 1935, Londres, February Faber, 1956 Quizá aquí esté el relato más elocuente del precio personal que Trotsky y su familia tuvieron que pagar por mantener esta posición, que se produce justo antes de los procesos de Moscú, en el que recoge el verdadero cambio en el sueño de Lenin que Frederick Jameson discute en el capítulo cuarto de este libro 33. M. Merleau-Pondy, Humanism and Terror, C.T. P. 40 A. 41 34. L. Trotsky, Terminals and Hours, C.T. P. 48 A. 49 35. IVID P. 49 36. IVID P. 73 37. IVID P. 51 38. Norman Garrus, The Controversy about Marx and Justice, reeditado en Akaginikos, Marx's Theory, Oxford, Oxford University Press, 1989 La mejor discusión de este tema se encuentra en el texto de Geras. 39 L. Trotsky, Terminals and Hours, C.T. P. 49 40 IVID P. 71 41 IVID P. 50 42 Arno J. Mayer, The Furies Bahía Lens and Terror and the French and Russian Revolutions, Princeton, N.J. Princeton University Press, 2000 43. Tony Cliff, State Capitalism in Russia, Londres, Bob Marx, 1988, Akaginikos, The Revenge of History, Cambridge, Polity Press, 1991, John Rees, In Defense of October, International Socialism, 2 Diagonal 531991 44. M. Lewin, Stalin and the Mirror of the Other, E. Kershaw y M. Lewin, E.D.S., Stalinism and Nazism, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 45. Uno de los temas principales de Lewin son los problemas ideológicos causados por la traición de Stalin al bolchevismo. 45. Akaginikos, The Ideology of Humanitarian Intervention, en Teddy Kali, E.D., Masters of the Universe, Londres, Verso, 2000 El texto constituye un ejemplo concreto de este tema general 46. La preocupación de Trotsky por influir sobre las generaciones futuras queda clara Por ejemplo, en L. Trotsky, Diary and Exile, CIT, PP 46 a 47 La formulación de las ideas que dan lugar a esta nota se debe a los sugestivos comentarios que Matt Metroders y Susan Mandos realizaron sobre una versión anterior de este ensayo, en el Taller de Teoría Política en la Universidad de York. Cualquier resonancia de estas ideas con las expresadas por Olaster McIntyre en Afterwarden, Londres, Duckworth, 1981, probablemente no sea accidental, ya que McIntyre fue trotskista y las páginas finales de su libro todavía discuten explícitamente a Trotsky. 47. M. Weber, Political Writings, CIT, PP 367 a 368, M. Merleau-Ponte, Adventures of the Dialectic, Londres, Eynemann, 1974, PP 28 a 29 Merleau-Ponte hace una lectura extremadamente indulgente de Politics as a Vocation, que ignora por completo los elementos nacionalistas y decisionistas realzados por Anderson, trata a Lenin y a Trotsky como ejemplos de esta clase de reconciliación de las dos éticas. 48. P. Anderson, Max Weber and Honest Gellner, CIT, PP 190-191 49. Para una discusión de algunos de los temas planteados por este último requisito, véase a Callimicos, Equality, Cambridge, Quality Press, 2000. 49. Filosóficamente, las afirmaciones que se hacen en el texto, dependiendo del nivel al que se hagan, son triviales o tremendamente difíciles de engranar en una teoría satisfactoria. 49. Para una exploración sugestiva del terreno al que remite la segunda alternativa, véase John McDowell, Mind and World, Edición Ampliada, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1996. 50. Chris Banbury, Leninism and the 21st Century, Socialist Review, Enero de 2001, de donde robé el título del ensayo, a Callimicos, en Defense of Leninism, Socialist Review. 50. Enero de 1984, véase también la excelente contribución de Daniel Benzayde en este volumen. 51. V.I. Lenin, The Trade Unions, The Present Situation and Trotsky's Mistakes, Los Sindicatos, La Situación Actual y Los Errores de Trotsky, Collected Works, X-X-X-A, CIT. 52. L. Trotsky, Trotsky's Notebooks, Pepampe, Ed, Nueva York, Columbia University Press, 1986, PP 94-96. Este punto documenta la reveladora comparación que realiza Trotsky entre Lenin y el dirigente Menchevique Martov. 53. A Callimicos, Against the Third Way, Cambridge, Polity Press, 2001, especialmente los capítulos 3 y 4, Ed Cast, Contra la Tercera Vía. Una crítica anticapitalista, Barcelona, Crítica, 2002. 54. Michael Hart y Antonio Negri, Empide, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2000, P-59, Ed Cast, Imperio, Barcelona, PAI-2, 2002. 55. Tom Wells, The World Within, Nueva York, Henry Holt, 1996. 56. 56. T. Cliff, Lenin, CIT, I. 1. Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition, Manchester, Manchester University Press, 1984, P-61, Ed Cast, La Condición Postmoderna, Madrid, Cátedra, 1989. 2. V. I. Lenin, To the Population, A La Población, 1917, Collected Works, 26, Moscú, Progress Publishers, 1972, P-297. 3. Leon Trotsky, The Permanent Revolution, Nueva York, Married Publishers, 1969, P-132, Ed Cast, La Revolución Permanente, Madrid, Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels, 2001. 4. Perry Anderson, Modernity and Revolution, in a Zone of Engagement, Londres, Verso, 1992. 5. Walter Benjamin, One Way Street and Other Races, Londres, New Left, 1979, P-190, Ed Cast, Dirección Única, Madrid, Alfaguara, 2002. 6. Robert C. J. Young, Postcolonialism. A Historical Introduction, Blackwell, Oxford, 2001, P-142. 7. Ibit, P-143. 8. V. I. Lenin, Fourth Conference of Trade Unions and Factory Commits of Moscow, June 27, July 2, 1918, Report on the Current Situation. 4. Cuarta Conferencia de los Sindicatos y Comités de Empresa de Moscú, 27 de junio, 2 de julio de 1918. 9. Informes sobre la situación actual, 1918, Collected Works Axe Axe de A, CIT, P-464. 9. V. I. Lenin, Achievements and Difficulties of the Soviet Government, Logros y Dificultades del Gobierno Soviético, 1919, Collected Works Axe, CIT, P-70. 1. Leon Trotsky, Diary in Exile, 1935, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1976, P-145-146. 2. Alain Badiou, Peuton Penser la Politique, París, Seville, 1985, P-107-108. 3. I. Bid, P-109. 4. Slavojiek, Revolution at the Gates, Londres, Verso, 2002. I. E. C. una estimulante selección de los textos de Lenin de 1917. 5. Cavan Anderson, Lenin, Hegel and Western Marxism, Urbana, University of Illinois Press, 1995. 5. Las anotaciones originales de Lenin a la lógica se encuentran en Philosophical Notebooks, Cuadernos Filosóficos, 1914 a 1915, en Collected Works 38, Moscú, Progress Publishers, 1972. 6. S. I. E. C. Revolution at the Gates, CIT, PP-56-61. Por supuesto, el equivalente sería, Las tesis de Abril, de Lenin, Alexander Rabinovich, The Bolsheviks Come to Power, Nueva York, Norton, 1976, P-178SS. Rabinovich recoge el asombro de sus compañeros conspiradores por su llamamiento a favor de la revolución inmediata en octubre. 7. Ramachandra Guha, Alimentary Aspects of Pleasant Insurgency in Colonial India, Delhi, Oxford, 1983. 8. Kirkpatrick Sale, Rebels Against the Future, Reading, Ma, Addison Wesley, 1995. 9. Jack Lackan, Le Seminaire, Libre 17, L. Embers de la Sitchanalyse, Paris, Seville, 1991, PP-9-91. 10. S. I. E. C. Revolution at the Gates, CIT, PP-62-68, especialmente el capítulo, On Slogans. 11. Elizabeth Rodinesco, Jack Lackan, Paris, Fayard, 1993, PP-411-413. 12. S. I. E. C. For the Non-Art-What-They-Do, Londres, Verso, 1991, PP-81-84. 13. 1. Lo que esto significa es que precisamente en referencia a los innumerables horrores del estalinismo cualquier descripción directa de tipo moralizante hierra desgraciadamente el blanco. Sólo por medio de lo que Kierkegaard llamaba comunicación indirecta, recurriendo a una cierta forma de ironía, puede uno rendir apropiada cuenta de aquel horror. 14. 2. Isaac Toiche, The Prophet Outcast, Londres, Verso, 2003, PP-88. 14. Jean-Claude Milner, Le Perible Structural, Paris, Seville, 2003, PP-213. 14. Muchos comentaristas proeuropeos destacan la disposición para soportar sacrificios económicos por parte de los nuevos miembros de la Unión procedentes de Europa Oriental frente al comportamiento egoísta e intransigente del Reino Unido, Francia, Alemania y algunos otros antiguos miembros. No obstante, habría que tener también en cuenta la hipocresía de Eslovenia y otros nuevos miembros del Este, se comportan como los recientes miembros de un exclusivo club que pretendan ser los últimos en ser admitidos. A la vez que acusan a Francia de racismo, ellos mismos se oponen a la entrada de Turquía. 5. B. A. Ernesto Laclau, On Populist Reason, Londres, Verso, 2005. 6. Esta distinción es homóloga a la que existe entre moralidad, fina, y, gruesa, B. A. Semaco Walter, Thick and Thin, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1994. Walter pone como ejemplo la gran manifestación en las calles de Praga en 1989 que derribó el régimen comunista. En la mayor parte de las pancartas se leía, Verdad, Justicia o Libertad, eslóganes generales con los que el Partido Comunista en el poder no podía más que estar de acuerdo. El intríngulis estaba, por supuesto, en las reclamaciones de trazo, grueso, específicas, determinadas, como eran la libertad de prensa, las elecciones pluripartidistas, etc., que venían a indicar qué es lo que el pueblo quería decir con los simples eslóganes generales. En resumen, la lucha no era sin más por la libertad y la justicia, sino por el significado mismo de esas palabras. 7. E. Laclau, On Populist Reason, Cid, P. 88. 8. Ivid, P. 90. 9. Ivid, P. 98 a 99. 10. A muchas personas favorables al régimen venezolano de Hugo Chávez les gusta destacar, frente al llamativo y a veces bufonesco estilo caudillista de Chávez, el amplio movimiento popular de la organización espontánea de los pobres y desposeídos que sorprendentemente le devolvieron al poder después de haber sido depuesto por un golpe respaldado por Estados Unidos. El error de esta concepción está en pensar que lo segundo puede darse sin lo primero, el movimiento popular necesita. 11. Identificarse en la figura de un líder carismático. La limitación de Chávez se encuentra en otra parte, en el mismo factor que lo capacita para desempeñar su papel, el dinero del petróleo. Es como si el petróleo fuera siempre una bendición dudosa, sino directamente una maldición. Gracias a este recurso puede continuar haciendo gestos populistas sin tener que pagar su verdadero precio, sin tener que inventar algo verdaderamente nuevo en lo económico. El dinero hace que sea posible llevar a cabo políticas inconsistentes, tomar medidas anticapitalistas de tipo populista, y dejar básicamente incólume el edificio capitalista no actuar sino posponer la acción, el cambio radical. En contra de su retórica antiestadounidense, Chávez tiene gran cuidado en que los contratos entre Venezuela y Estados Unidos se lleven a cabo, es, realmente, un fidel con petróleo. 11. Sigmund Freud, Group Psychology and the Analysis of the Ego, in the Standard Edition of the Complete Psychological Works of Freud, Nueva York, W. W. Norton, 1975, PP 18 a 100, EdCast, Psicología de las Masas, Madrid, Alianza, 2000. 12. B. AC, en especial, Chantal Maufey, The Democratic Paradox, Londres, verso, 2000, EdCast, La Paradoja Democrática, Barcelona, Gediza, 2003. 13. E. Laclau, On Populist Reason, Cid, P. 166. 14. E. Laclau, según Cid and Marys or Nazi, Ed, O. P., Londres, Lawrence and Wessart, 2002, P. 145. 15. E. Laclau, Las Manos en la Masa, Radar, 5 de junio de 2005, P. 20. 16. La anécdota que mejor ejemplifica que es lo que falla en el primer tipo de universalidad es la historia de aquel soldado inglés de clase trabajadora, de permiso en la Primera Guerra Mundial, que se indigna al encontrarse con un joven de clase alta que lleva tranquilo su vida exquisitamente, británica, el rito del té y demás, sin verse en absoluto perturbado por la guerra. Cuando el soldado explota contra el joven y le pregunta, ¿cómo puedes estar ahí sentado disfrutando, mientras nosotros entregamos nuestra sangre para defender nuestro modo de vida, el joven contestó sin alterarse, pero, sí, yo soy el modo de vida que vosotros defendéis allí en las trincheras. 17. E. Laclau, On Populist Reason, Cid, P. 183. 18. I. Bid, P. 152. 19. La mejor manera de ejemplificar las limitaciones de la pospolítica es no sólo a través del éxito del populismo de derechas, sino por las elecciones de 2005 en el Reino Unido. A pesar de la creciente impopularidad de Tony Blair, se le vota regularmente como la persona más impopular en el Reino Unido, no hubo manera de encontrar una expresión política efectiva para este descontento con él. Tal frustración sólo puede provocar peligrosas explosiones extraparlamentarias. 20. En marzo de 2005, el Pentágono filtró el sumario de un documento de alto secreto que pasa la agenda estadounidense para la dominación militar global. Este propugna un acercamiento más, proactivo, a la acción militar bajo el dudoso concepto de acciones, preventivas y defensivas. Se concentra en cuatro tareas principales, construir asociaciones con estados en descomposición para derrotar las amenazas del terrorismo interno, defender la patria, incluso mediante golpes ofensivos contra grupos terroristas que estén planeando ataques, influir en las decisiones de países que se encuentran en encrucijadas estratégicas como China o Rusia, e impedir la adquisición de armas de destrucción masiva por parte de estados hostiles o grupos terroristas. ¿Aceptará esto Europa? ¿Se contentará con asumir el papel de la anémica Grecia bajo la dominación del poderoso imperio romano? 21. B. A. C. Jean-Jacques Marie, Lenin en 1870 a 1924, Paris, Editions Bayano, 2004, PP 392 a 93. Doy las gracias a Sebastian Budgen por llamar mi atención sobre esta inesperada actividad de Lenin. 1. Samuel Beckett, L. Innomable, Paris, Minuit, 1953, P. 262, Edcast, L. Innombrable, Madrid, Alianza, 2001. 2. Friedrich Nietzsche, La Volonté de Puissance, Paris, Aubier Montaigne, 1969, 3. P. 111. 3. V. I. Lenin, Philosophical Notebooks, Cuadernos Filosóficos, 1914 a 1915, Collected Works 38, Moscú, Progress Publishers, 1972, P. 358. 4. Las referencias a Philosophical Notebooks, en este capítulo se citan dentro del texto por número de página entre paréntesis. 4. András Gedo, Crisis Consciousness and Contemporary Philosophy, Minneapolis, Marxist Educational Press, 1982. 5. George Wilhelm Friedrich Hegel, Logic, Part I of the Encyclopedia of the Philosophical Sciences, Oxford, Clarendon Press, 1975, P. 175-181. 6. Friedrich Olderlin, Remarque Suredip Antigone, París, U.G. Octubre de 18, 1965, P. 65. 7. Yvid, P. 83. 8. Hans-George Gadamer, Hegel's Dialactic, New Haven, C.T. Yale University Press, 1976, P. 100. 9. Nadezda Krupskaya, Memories of Lennon, citado en E.V. Ilienkow, Lennonist Dialectics and the Matterphysics of Positivism, Londres, New Park, 1982, P. 10. 10. Hans-Heinz Holtz, Entretiens A.V. George Lukács, París, Maspero, 1969, P. 20-21. Holtz es una de las pocas excepciones. El propio Lukács reconoce el hecho de que Leibniz no recibía el debido reconocimiento de los marxistas. 11. Karl Marx y Friedrich Engels, The Holy Family and Collected Works for, Moscú, Progress Publishers, 1975, P. 128, Ed Cast, La Sagrada Familia, Madrid, Akal, 1981. 12. BACVI, Lenin, Philosophical Notebooks Collected Works, XXXVIA, Sobreye, Perrin, Treatise on Physical Chemistry, P. 325, P. Volkman, Epistemological Foundations of the Natural Sciences, P. 328, Max Verworn, The Hypothesis of Biogenesis, P. 329, Frey. 12. Dan Neiman, How Our Picture of the World Arrases, P. 331, Ludwig Darmstetter, Handbook of the History of the Natural Sciences and Technique, P. 335, Theodore Lips, Natural Science and World Outlook, P. 336. 13. Karl Marx, Capital, I. Moscú, Progress Publishers, 1986, P. 28, Ed Cast, El Capital, Madrid, Akal, 2000. 14. Sal 137, 1. 1. Raya Donayevskaya, Marxism and Freedom. From 1776 until today, Nueva York, Bowman, 1958. 2. Samuel Farber, Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy, Nueva York, Verso, 1990. 3. Maurice Merleau-Ponti, Adventures of the Dialectic, 1955, Illinois, Northwestern University Trust, 1973, Ed Cast, Las Aventuras de la Dialéctica, Buenos Aires, Siglo XX, 1974. Merleau-Ponti hace una rigurosa crítica de materialismo y empirocriticismo. 4. Fromm hace estos comentarios en una reseña no publicada sobre Trotsky's Diary and Exile, Cambridge, Harvard University Press, 1958. Los comentarios de Fromm no se refieren solamente a Lenin, sino también a Trotsky, Marx y Engels. El texto completo se encuentra en Kevin B. Anderson, A Recently Discovered Article by Eric Frommontrotsky and the Russian Revolution, Science and Society LVA, 2, Verano de 2002, BP-266-273. 5. B. H. Herbert Marcuse, Reason and Revolution, Nueva York, Oxford, 1941, Innovador Estudio Marxista sobre Hegel y la Teoría Social. Aunque Marcuse hace una breve referencia a una de las discusiones de Lenin sobre Dialéctica, PP-314-401, no menciona en absoluto los cuadernos sobre Hegel, Ed Cast, Razón y Revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social, Madrid, Alianza, 2003. Más tarde, en Soviet Marxism, no hace ninguna referencia ni a Lenin ni a Hegel en su capítulo sobre Dialéctica, al mismo tiempo que presenta la transición de Lenin a Stalin como un ejemplo de la Ley Dialéctica del Cambio de la Cantidad a la Calidad. H. H. Marcuse, Soviet Marxism, Columbia University Press, 1958, P-74, Ed Cast, El marxismo soviético, Madrid, Alianza, 1975. 6. Oskar Nagt, Ed, Contraversen über Dialektischen und Mechanistischen Materialismus, Frankfurt, Surkamp-Perlag, 1969. 7. A Ehring Fitscher, The Relationship of Marxism to Hegel, Marx and Marxism, 1960, Nueva York, Herder and Herder, 1971, K. B. Anderson, Lenin, Hegel and Western Marxism. A Critical Study, Urbana, University of Illinois Press, 1995. En este trabajo realizo un análisis más detallado de esta y otras cuestiones de las que se habla en este capítulo. 8. Rudi Tutske, Versuch, Lenin auf die Füße-Suestellen, Berlin, Berlach-Klaus-Bachenbach, 1974, Bernd Ravel, Marx und Lenin, Frankfurt, Berlach für das Studium der Arbeiterbewegung, 1973. 9. Karl Korch, Marxism and Philosophy, Londres, New Love Books, 1970, Ed Kast, Marxismo y Filosofía, Barcelona, Ariel, 1978, V. E. Lenin, On the Significance of Militant Materialism, El Significando del Materialismo Militante, 1922, Collected Works, 33, Moscú, Progress Publishers, 1961, P. 233. A partir de aquí las obras de Lenin se citan en el texto entre paréntesis como LCW, seguido por el número de volumen y página. 10. M. Merleau-Ponty, Adventures of the Dialactic, CIT, P. 64 11. Como decía Friedrich Nietzsche en Schopenhauer como educador, 1874, anteriormente había habido una cosecha extraordinaria en los campos de producto hegeliano. Pero ahora la cosecha se había arruinado por el granizo y todos los pajares permanecían vacíos. 12. Aquí y en todas partes, aunque me refiero a la edición inglesa de los cuadernos sobre Hegel, en Collected Works 38, en la mayoría de los casos. Realmente utilizo la traducción más precisa de la marxista hegeliana Raba Donayevskaya, publicada como apéndice de la primera edición de Marxism and Freedom. 13. Ernst Black, Subject Object Erlauterungensu Hegel, Frankfurt, Surkamp-Perlach, 1962, PP 382 a 383 14. George Lukács, History and Class Consciousness Estudios in Marxist Dialectics, Cambridge, MA, Amadie Press, 1971 y Edcast, Historia y Conciencia de Clase, Barcelona, Orbis, 1985 15. A pesar de sus muchas contribuciones en otras áreas, los extensos estudios sobre Lenin publicados en inglés en las tres décadas pasadas han tendido a ignorar o minimizar la importancia de los cuadernos filosóficos sobre Hegel de 1914 a 1915. 15. Los cuatro volúmenes sobre Lenin de Tony Cliff, Lenin, Londres, Pluto Press, 1974 a 1979, les dedican una frase. Los dos volúmenes de Neil Harding, Lenin Political Thought, Nueva York, S.T. Martin, 1978, 1981, no los mencionan en absoluto. Los tres volúmenes de Robert Service, Lenin. A Political Life, Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1985, 1991, 1996, los tratan en un par de páginas, pero hacen hincapié en que su importancia ha sido sobrevalorada. N. Harding, Leninism, North Carolina, Duke University Press, 1996, dedica un capítulo a la filosofía de Lenin pero desecha incluso los cuadernos como dogmáticos. R. Service, Lenin. A Biography. Cambridge, Harvard University Press, 2000, representa un paso atrás sobre la cuestión de Lenin y Hegel, ya que en el libro se presta más atención a las breves notas del mismo periodo de Lenin sobre Aristóteles que a los cuadernos sobre Hegel. Semejante omisión prácticamente total del tema de Lenin y Hegel no se ha producido en Francia. Allí, desde las discusiones de Lefebvre en la década de 1930, más tarde me refiero a ellas, ha sido imposible ignorar el tema de la deuda de Lenin con Hegel. Véase, por ejemplo, Marcel Liebman. Lenin y Semander Lenin, 1973, Londres, Jonathan Keck, 1975, así como las consideraciones más filosóficas de Michael Loy, Dialectique et Revolution, Paris, Editions Antropos, 1973. Más adelante me ocupo de los escritos de Althusser. 16. Karl Marx, Capital A, Londres, New Love Books, 1976, p. 494. 17. Como es bien sabido, Engels utilizaba en su obra sobre Feuerbach esta metáfora que tiene un cierto sentido militar, como sucede en inglés con el término, camp, en alemán, lager. Puede referirse a un campamento militar, véase Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy, Inca, Marx y F. Engels, Collected Works at XDA, Moscú, Progress Publishers, 1990, p. 366, Edcast, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía. 18. Clásica Alemana, Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1960. 18. K. Marx, Critique of the Hegelian Dialectic, 1844, N. Fromm, Marx's Concept of Man, Nueva York, Frederick Unger, 1961, p. 181. 18. Los manuscritos de 1844 que habían sido ignorados por la Segunda Internacional y por Engels, no se publicaron hasta la muerte de Lenin como parte del trabajo alrededor de la primera Marx-Engels G. Santausgave, Mega. 18. La primera Mega, la segunda prosigue en la actualidad, comenzó a principios de los años 20 con fuerte apoyo de Lenin. 19. Se interrumpió con Stalin, quien ejecutó a su principal editor, David Riazano. 19. Leszek Kolakovsky, The Golden Age, Vol. 2, Main Currents of Marxism, Nueva York, Oxford University Press, 1978, p. 464, Edcast. 19. Las principales corrientes del marxismo, Tres Vols, Madrid, Alianza, 1980. 19. Louis Dupré, Marx, Social Critique of Culture, New Haven, C.T., Yale University Press, 1983. 19. Kolakovsky no es el único filósofo no leninista que ha apreciado los cuadernos sobre Hegel, el perspicaz estudio de Dupré es otro ejemplo de ello. 20. R. Donayevskaya, Hegelian Leninism, and Towards a New Marxism, Bart Grohe y Paul Picconi, E.D.S., S.T. Lewis, Talas Press, 1973, p. 159-175, K. B. Anderson, Lenin, Buharin, and the Marxian Concepts of Dialectic and Imperialism, A Study and Contrasts, Journal of Political and Military Sociology, 15, 11987, p. 197-212. En ambas obras se encuentran visiones alternativas. 21. Esta era otra consecuencia del marxismo de la Segunda Internacional. A finales de la década de 1890, Kautsky y Viktor Adler se habían distanciado del enérgico apoyo que Marx y Engels habían prestado a los movimientos en favor de la independencia de Polonia e Irlanda. Rosa Luxemburg llevaba rechazando durante mucho tiempo como burguesas todas las formas de nacionalismo, pero tenía la honestidad intelectual de hacer explícito su desacuerdo con Marx y Engels. 22. Dejo de lado otra corriente dentro de este debate, la teoría de Otto Bauer sobre la autonomía nacional y cultural. 23. Carl Roddick, Personas Played Out, and John Riddell, It, Lenin's Struggle for a Revolutionary International, Nueva York, Monad Press, 1984, p. 375. 24. Leon Trotsky, Lessons of the Events in Dublin, Lenin's Struggle for a Revolutionary International, CIT, p. 372-373. 25. Los siguientes trabajos no mencionan los escritos de Lenin sobre el levantamiento en Irlanda, R. Sorbes, Lenin. 25. A Biagraphy 2000, un estudio de 500 páginas por otra parte notable por su discusión de la identidad étnica, T. Cliff, Lenin, 1974 a 1979, una obra que recoge con mucho detalle temas y debates políticos, N. Harding, Lenin's Political Thought, 1978, 1981, y Leninism 1996, incluso aunque este último tenga un capítulo titulado, Nacionalismo e Internacionalismo. R. Sorbes, Lenin. A Political Life, 1985, 1991, 1996, dedica unas cuantas líneas a Irlanda en 1916. Sobre este tema, la obra de M. Liebman, Lenin, Esamander, Lenin, 1973 tampoco es muy útil, ya que apenas menciona el tema del imperialismo y de la liberación nacional. 26. John Riddell, It, To See the Dawn. Bakú, 1921st Congress of the Peoples of the East, Nueva York, Pathfinder Press, 1993, p. 78. 27. J. Riddell, It, Workers of the World and a Trust People, United. Presidents and Documents of the Second Congress, 1920, Duvall's, Pathfinder Press, 1991, p. 219. Las posteriores referencias se dan directamente en el texto. 28. Sultan Sade pereció bajo las purgas de Stalin y el adulador partido prosoviético Tude, comunista, eliminó su nombre de su historia oficial. 29. Para un estudio de este olvidado y sorprendente levantamiento, véase Janet Aferry, The Iranian Constitutional Revolution, 1906 a 1911. 29. Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism, Nueva York, Columbia University Press, 1996. 30. Cuarto Congreso de la Internacional Comunista. Abreed Report of Meetings Held at Petrograd in Moscow, Noviembre 7, DEC. 3. 1924, Communist Party of Great Britain, Londres, S.F., PP 260-261. 31. Claude McKay, The Negroes in America, Alan L. McLeod, Ed, Nueva York, Cannecat Press, Port Washington, 1979. El Partido Comunista de Estados Unidos mostró tal falta de interés por el libro, que la edición inglesa parece que acabó perdiéndose. Esta edición de 1979 procede de una versión en ruso encontrada por casualidad en la sección eslava de la Biblioteca Pública de Nueva York. Para uno de los pocos análisis sobre la importancia de la intervención de MCK en el Congreso de 1924, BACR Donayevskaya, American Civilization on Trial, News and Letters, Detroit, 1963. 32. L. Trotsky, Leon Trotsky on Black Nationalism and Self-Determination, Nueva York, Married Publishers, 1967, PP 42-48. 33. L. Trotsky, On the Jewish Question, Nueva York, Pathfinder Press, 1970, P-20. Enzo Traverso, The Marxists and the Jewish Question. The History of the Debate, 1843-1943, Bernard Gibbons, Traducción, Atlantic Highlands, N.J., Humanities Press International, 1994. 34. C. L. R. James, Cruma and the Gunner Revolution, Londres, Allison and Busby, 1977, R. Donayevskaya, Nationalism, Camionism, Marxist Humanism, and the Afro-Asian Revolutions, 1959, Chicago, News and Letters, 1984. 35. Peter Hures, Kosova, Achilles Hill of the Left, and Danny Postol, Ed, The Kosovo Reader, Cyber Editions, en preparación. Aquí se incluye una colaboración de Slavojiek. Véase también la contribución de P. Udysi de quien esto escribe, Bosnia-Herzegovina. Akeles Hill of, Western, Civilization, Chicago, News and Letters, 1996, y Kosova. Writings from News and Letters, 1998-1999, Chicago, News and Letters, 2000, Joan Landy, Self-Determination and Diplomacy, New Politics 27, Verano de 1999, PP 27-33. 36. Fred Bud Burckhardt, French Marxism between the Wars. Henry Lefebvre and the Philosophies, Nueva York, Prometheus Bucks, Amist, 1999. Burckhardt proporciona antecedentes sobre Lefebvre en este periodo. 37. Henry Lefebvre, La Somme et la Reste, París, La Neve, 1959, P. 85. 38. Gregory Elliot, Althusser. The Deedor of Theory, Londres, Verso, 1987. Egyot muestra la afinidad filosófica de Althusser con el maoísmo. 39. Louis Althusser, Lennon and Philosophy, and Other Races, Nueva York, Monthly Review, 1971, P. 112, Ed Cast, La Soledad de Maquiavelo, Madrid, Acal, 2008. Este punto lo analizo con detalle en mi libro Lenin, Hegel and Western Marxism, CIT. 40. L. Althusser, For Marx, 1962, Nueva York, Vintage, 1970, P. 116. 41. C. L. R. James, Notes on Dialectics. Hegel Marks Lenin, Best Port, C. T. Lawrence Hill, 1980. 42. R. Donayevskaya, Philosophy and Revolution. From Hegel de Sartre and from Marx to Mao, Nueva York, De la Corte, 1973, P. 103. 43. R. Donayevskaya, Rosa Luxembourg. Women's Liberation and Marx's Philosophy of Revolution, 1982, Urbana, University of Illinois Press, 1991, P. 116. 44. R. Donayevskaya, The Power of Negativity. Selected writings on the dialectic in Hegel and Marx, Peter Hudeswake, B. Anderson, I. 10, Lannem, M. D. Laxentenbux, 2002. 1. Hannah Arendt, West-East Politik, Munich, M. Piper Berlag, 1993, P. 28, 31. 2. François Fouret, The Passing of an Illusion, Chicago, University of Chicago Press, 1999, P. 502. 3. H. Arendt, West-East Politik, CID, P. 146. 4. Karl Marx y Friedrich Engels, Refacio a la Cuarta Edición en Alemán del Manifiesto del Partido Comunista, Collected Works 27, Londres, Lawrence y Bizart, 1975, P. 59, Ed Cast, Manifiesto Comunista, Madrid, ACAL, 2004, P. 16. 5. Antonio Labriola, Esai Surla Conception Materialiste de L. Historie, París, Gordney Bridge, 1970, P. 46. 6. V. I. Lenin, What is to be done? 7. V. I. Lenin, One-South, Once again on the Trade Unions, de nuevo sobre los sindicatos, 25 de enero de 1921, Collected Works XXXXA, CIT, PP 83-84. 9. V. I. Lenin, Summing Up Speech on the Report of the CC of the RCP, B. March 9, 1921, Discurso Resumen sobre el Informe del Cese del PCR, B. 9 de Marzo de 1921, Collected Works XXXXA, CIT, PP 195-198. 10. V. I. Lenin, What is to be done? 11. Así, en el debate de 1915 sobre ultraimperialismo, Lenin se da cuenta del peligro de un nuevo economicismo en virtud del cual la madurez a escala mundial de las relaciones capitalistas de producción sería un preludio del colapso final del sistema. 11. De nuevo encontramos esta preocupación por evitar cualquier reducción de lo político a lo económico o a lo social en los debates de principios de los años 20 sobre la caracterización del Estado soviético. 11. A aquellos que hablan de un Estado obrero, Lenin les replica que, la cuestión es que no es totalmente un Estado obrero. 12. Su formulación es más descriptiva y compleja que una simple caracterización sociológica, es un Estado de obreros y campesinos, con una perspectiva administrativa hacia ese Estado, y, ahí se encuentra la realidad de la transición. 12. V. I. Lenin, The Trade Unions, The Present Situation and Trotsky's Mistakes 13. Los Sindicatos, La Situación Actual y Los Errores de Trotsky 13. Collected Works Ax-Ax-Ax-A, SIT, P. 24 Finalmente, en el debate sobre los sindicatos, Lenin volvió a defender una posición original, al no ser órganos de poder político, los sindicatos no deben ser transformados en organizaciones coercitivas del Estado. 12. V. I. Lenin, What Are We Working For?, Para Lo Que Estamos Trabajando, Collected Works 7, SIT, P. 450 13. V. I. Lenin, The Crisis Has Matured, La Crisis Ha Madurado, Collected Works Ax-Ax-A, SIT, P. 84 14. V. I. Lenin, Latwein, Communism, An Infantile Disorder, El Izquierdismo, Enfermedad Infantil del Comunismo, Collected Works Ax-Ax-A, SIT, P. 99 15. Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, Londres, Pluto, 1997, P. 1024 16. V. I. Lenin, The Collapse of the Second International, El Colapso de la Segunda Internacional, Collected Works Ax-Ax-A, SIT, P. 214 17. George Lukács, History and Class Consciousness, Londres, Merlin Crass, 1971, P. 73, 313 18. Sobre este tema, véase Henry Lefebvre, Elements de Ritmanalice, París, Sijepse, 1996 19. V. I. Lenin, The Political Situation, La Situación Política, 10 de Julio de 1917, Collected Works Ax-Ax-Ax-D, SIT, P. 177 20. V. I. Lenin, The Crisis Has Matured, SIT, P. 82 21. V. I. Lenin, Letter to the Central Commit, The Moscow and Petrograd Commits and the Bolshevik Members of the Petrograd and Moscow Soviets, Carta al Comité Central, A los Comités de Moscú y Petrogrado y A los Miembros Bolcheviques de los Soviets de Moscú y Petrogrado, Collected Works Ax-Ax-DA, SIT, P. 140 a 141 22. V. I. Lenin, Advice of an Unlocker, Consejos de un Espectador, Collected Works Ax-Ax-DA, SIT, P. 179 a 181 23. V. I. Lenin, Letter to the Members of the Central Commit, Carta a los Miembros del Comité Central, Collected Works Ax-Ax-DA, SIT, P. 234 24. V. I. Lenin, Conspectors of Hegel's Book The Science of Logic, Visión General de la Ciencia de la Lógica de Hegel, Collected Works Ax-Ax-Ax-DA, SIT, P. 123 1. Allah Invadió, De un Desastre Obscur, La Tour de Iwes, Editions de L.A.O.B., 1991, EdCast, De un Desastre Oscuro, Madrid, Amorortu, 2006 2. Una dimensión fundamental del conflicto que no hay que olvidar, en relación a Lenin y a la Revolución de Octubre, está en la realidad imperial, de las fuerzas implicadas y en la movilización de los pueblos colonizados en el conflicto. El carácter de la Revolución de Octubre como la primera revolución de emancipación colonial procede directamente de esa realidad. 3. Rosa Luxemburg, The Crisis of Social Democracy, Edición abreviada en P. U. D. I. K. B. Anderson, E. D.S., The Rosa Luxemburg Reader, Nueva York, Monthly Review Press, 2004, PP 312-341 4. Esto fue el objeto especial de muchas argumentaciones por parte de Engels, especialmente en los capítulos del anti-Durin que fueron reescritos y publicados como The Role of Force in History. También aparece en otros textos, una selección de los cuales están traducidos al francés en K. Marx y F. Engels, E. Crits Militaires, París, Cahiers de L. Erne, 1970. 5. R. Luxemburg, The Crisis of Social Democracy, CIT, PP 314-316 6. V. I. Lenin, Tasks of the Revolutionary Social Democracy and the European War, La Tarea de la Socialdemocracia en la Guerra Europea, 1914 1914 y The War and the Russian Social Democracy, La Guerra y la Socialdemocracia Rusa, 1914, Collected Works at XAXA, Moscú, Progress Publishers, 1960, PP 18 y 23 respectivamente. 7. Sin embargo, cuando la ofensiva revolucionaria en Europa alcanzó su momento álgido cuatro años más tarde, Lenin señalaba que el movimiento en favor de los soviets se está extendiendo más y más, no solamente en los países del este de Europa, sino también en los del oeste. 7. V. I. Lenin, First Congress of the Communist International, Primer Congreso de la Internacional Comunista, 1920, Collected Works at XAXA, CIT, P 476. También sostenía la firme convicción de que en los países del oeste europeo, la revolución está avanzando muy rápidamente y obtendrá grandes victorias, y BIDEM, P 472. 8. Esta característica oposición entre Lenin y Martov la recogía Trotsky durante la época de Iskra. Lenin era la guía política de Iskra, pero como propagandista, Martov era su representante. Escribía con facilidad y sin descanso, de la misma manera que hablaba. Lenin pasaba mucho tiempo en la biblioteca del British Museum, donde se ocupaba de estudios teóricos. León Trotsky, Lenin, Londres, ARAP, 1925, PP 47 a 48. 9. N. Harding, citado en Cavan Anderson, Lenin, Hegel and Western Marxism, Chicago, University of Illinois Press, 1995, PP 150 a 151. 10. V. I. Lenin, The European War and International Socialism, La Guerra Europea y el Socialismo Internacional, 1914, Collected Works, AXA, CIT, P 20. 11. El énfasis es del propio Lenin. 11. Véase las estimaciones cuantitativas del cuadro que resume el periodo de 1914 a 1917 en K. Anderson, Lenin, Hegel and Western Marxism, CIT, P 109. 12. Mako Lobby, De la Grande Logique de Hegel a la gare finlandaise de Petrograd, Dialectique et Revolution, París, Antropos, 1973, P 137. 13. I. B. B. 14. Georgi Plejanov, Assess in the History of Materialism, Londres, y Onlane, 1934. Las tres secciones que formaban este ensayo se dedicaban a The Old Batch, Elbetius y Marx. 15. Los análisis de Lenin sobre 1905 como un ensayo general suponían tanto una ilusión de futuro como una retrospectiva, algunas veces las dos. 16. CFR. En esta nota de 1916, en el margen de Lectures on the History of Philosophy de Hegel, Plejanov escribió sobre filosofía, dialéctica, más de mil páginas, sobre Beltov, contra Bogdanov, contra los kantianos, sobre cuestiones fundamentales, etc. Sobre la lógica, relacionada con ella, sobre su formulación, lo apropiado de la dialéctica como ciencia filosófica, 0, V y Lenin, Hegel Notebooks, Cuaderno sobre Hegel, Collected Works 38, CIT, P. 274. Énfasis en el original. 17. G. Plejanov, Philosophical Works A, Moscú, Foreign Languages Publishing House, 1977, P. 407-432. 18. Ibit, P. 421, G. Plejanov, The Fundamental Questions of Marxism, Philosophical Works A, CIT, P. 142-145. 19. G. Plejanov, Philosophical Works A, CIT, P. 427. 20. Énfasis en el original. 21. La dialéctica es la teoría del conocimiento de Hegel y del marxismo. 21. Esta es la apariencia de la cuestión, no es una apariencia, sino la esencia de la cuestión, a la que Plejano, por no hablar de otros marxistas, no presta ninguna atención, V y Lenin, Philosophical Notebooks, Cuadernos Filosóficos, Collected Works 38, CIT, P. 360. 21. Estos argumentos fueron formulados sobre todo por Althusser y sus seguidores, pero no sólo por ellos. 22. Véase, por ejemplo, Ludovico Geimonato Gaplanty von Hohur, Hegel et la pensee Filosopique en Rusia 1830 a 1917, La Haya, Martinus Nijov, 1974. 22. Sin olvidarnos, por supuesto, a un nivel completamente diferente de la Vulgata del Diamat. 22. Utilizo aquí las vigorosas formulaciones de Costanzo Preve y Convitato di Pietra. 23. Sacchio su marxismo en Ichilismo, Milán, Evangelista, 1991. 23. Las divergencias en este punto echan a perder la lectura, por otra parte rica y sistemática, de los cuadernos de Lenin que realiza Kevin Anderson en Lenin, Hegel and Western Marxism 1995. 95. Anderson, un discípulo de Raya Donayevskaya, realiza una aproximación válida, como el rechazo de un argumento de la autoridad, pero reproduce, sin embargo, una interpretación equivocada del carácter de la lectura que realiza Lenin, que no era un discurso filosófico sobre Hegel, e incesantemente le reprocha ser demasiado materialista y selectivo, en su lectura de la lógica, así como estar demasiado orientado hacia la acción y ser poco. Humanista, en otras palabras le reprocha ser Lenin y no Donayevskaya. 24. V. I. Lenin, Karl Marx, A Brief Biographical Sketch with an Exposition of Marxism, Karl Marx. Un breve apunte biográfico con una exposición del marxismo, 1915, Collected Works Accessa, CIT, PP43-91. 25. Véase, respectivamente, G. Plejanoff, The Fundamental Questions of Marxism, CIT, P. 136, Feverbach no fue un materialista de la historia, y As is in the History of Materialism, CIT. 26. Plejanoff se extendió suficiente sobre la existencia de, saltos adelante, en el transcurso de la, evolución, B. A. C. The Fundamental Questions of Marxism, CIT, PP140-153, que ilustraba con ejemplos tomados indiferentemente de la naturaleza o de la realidad social, principalmente de la primera, P. 140. El, salto adelante, quedaba inscrito dentro de la, evolución, que acelera la, revolución social, que es solamente una variedad dentro de la categoría universal de, saltos adelante, P. 153. La noción de, catástrofe, está ciertamente ausente de esta línea de razonamiento. Resulta lógico que resurgiera con la aproximación al punto culminante del proceso revolucionario de 1917, especialmente en el trabajo de Lenin, The Impending Catastrophe and How to Combat It, la eminente catástrofe y cómo combatirla, 1917, Collected Works, CXD, CIT, PP323-369. 27. V. I. Lenin, Thesis on Feuerbach, Thesis sobre Feuerbach, Collected Works, CXD, P. 53. 28. No resulta exagerado decir que el materialismo profesado por Plejano, apoyado en un montón de ilustraciones y ejemplos sacados de todo tipo de trabajos científicos, desde la geología, la física y la química hasta la historia de las civilizaciones más antiguas o salvajes, un despliegue de erudición tan pedante como amateur, que ilustra perfectamente la clase de cultura con pretensiones científicas tan habitual entre los eruditos de finales. Del siglo XIX se basaba en una única idea, la determinación de la acción humana y de todos los procesos naturales por el medio. Natural y socio-histórico Para especificar de alguna manera los mecanismos de la evolución social, Plejano construía un esquema de determinaciones sucesivas, desde el medio geofísico a los estados de desarrollo de las fuerzas productivas, llegando hasta la enigmática psique humana, de acuerdo con la idea que él tenía del momismo. Enfrentado a la cuestión clásica del estatus de las ideas, Plejano no dudaba en anexionar a su esquema la noción. A priori escasamente materialista y todavía menos compatible con el monismo de la psicología del hombre social y el psiquismo humano, simplemente asegurándose de que el orden de las determinaciones permaneciera inalterado. Aquí entraba su famosa teoría de los factores. Esta clase de materialismo, con su total incapacidad para penetrar en el significado real de la práctica social y del trabajo de la ciencia, demostraba ser lo contrario de lo que pretendía, simplemente una improvisación metafísica en la que la materia y el medio tomaban el lugar de Dios o el espíritu. 29. Véase Alexandre Collet, Alexandre Ivanovich Ersen, Etude sur el eistoide de la pensée philosophique en Rusia, París, Brin, 1959, PP 189 SS, Franco Venturi, Roots of Revolution. A History of the Populist and Socialist Movements in Decimonovena Centauri, Russia, Londres, Phoenix Press, 1972, especialmente los capítulos 1, Ersen, y 4, Cherníkevsky, Claudio S. in Herflom, Le Citoyen Impossible. 30. La expresión aparecía en la correspondencia de Marx con Veras a Zulich. 30. Ernst Black le dio un considerable significado en Heritage of Our Times, Oxford, Pallery Press, 1991. 31. Citado en CSI Herflom, Le Citoyen Impossible, CIT, P, 21. 31. Véase Niccolo Machiavelli, He decidido tomar un sendero hasta ahora inexplorado, aunque, me traiga problemas y dificultades. 32. Discourses on Letty D, Chicago University Press, 1966. 32. A Coyre, Hegel en Rusie, etudes sur l'eistorie l'eistoire de la pensée philosophique en Rusie, CIT, Guy Plantivon-Hour, Hegel et la pensée philosophique en Rusie, 1830-1917, La Haya, M. Nijhoff, 1974. 33. Como resume Franco Venturi, el socialismo ruso en la década de 1840 había tenido una sólida base en la filosofía de Hegel, y esto le dio un carácter muy especial, F. Venturi, Roots of Revolution, CIT, P, 16. 33. Se puede comparar a modo de ejemplo, el uso de Plejanov de Álgebra de la Revolución y Álgebra de la Evolución en The Fundamental Questions of Marxism, CIT, P. 141, 153. 34. Durante el Imperio Zarista, el espíritu de 1848 había sobrevivido, mientras que en los países de Europa había desaparecido o había sido transformado, F. Venturi, Roots of Revolution, CIT, I. 35. Ersen compartía esta posición con otros intelectuales de 1848, especialmente con Moses G. y en cierto sentido con Engels. 36. V. I. Lenin, Notes on G. V. Plejanov, N. G. Cherníkevsky, Pitesbeck, Sipovnik, 1910. Notas sobre los comentarios de G. V. Plejanov sobre el libro de N. G. Cherníkevsky, Collected Works Axaxaxaxia, CIT, P. 501 a 537. 37. V. I. Lenin, En Memory of Ersen, En Memoria de Ersen, 1912, Collected Works 18, CIT, P. 25 a 31. 38. Plejanov escribió, como su maestro, Feuerbach, Cherníkevsky dirige su atención casi exclusivamente a la actividad teórica del hombre, y como resultado, el desarrollo mental se convierte para él en la causa fundamental del movimiento histórico, citado y anotado por Lenin alrededor de 1910, Collected Works 38, CIT, P. 538. Los, Gérmenes, de la ruptura complejano preceden por ello a los cuadernos, incluso aunque entonces no se concibieran como tales. 39. Dos textos de Marx publicados póstumamente que se encuentran entre los más famosos de su cuerpo teórico, las Tesis sobre Feuerbach y los Manuscritos de París de 1844. Lo mismo sucede con Pensées de Blaise Pascal y más recientemente con Passagenberg de Walter Benjamin. 40. Henry Lefebvre y Norbert Gutterman, Lémine. 41. Cayer sur la dialéctique de Hegel, 1935, París, Gagimart, 1967. 41. Además de una literatura secundaria dedicada a Hegel, esta otra literatura comprendía los capítulos sobre los griegos de Lectures on the History of Philosophy de Hegel, la Metaphysics de Aristóteles, la obra de las Halles sobre Heraclitus, de Feuerbach sobre Leibniz y algunas obras sobre Historia y Filosofía de la Ciencia. 42. Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy, K. Marx y F. Engels, Collected Works III, Moscú, Progress Publishers, 1976, P. 342. 43. Véase en particular la primera tesis, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que la cosa, der Hegelstand, la realidad, die Wirklichkeit, la sensoriedad, die Sinnlichkeit, sólo se concibe en la forma de objeto, der Objekt, o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, als Sinnlichmens Hlichtatikkeit, no como práctica, praxis, no de modo subjetivo, nicht subjective. Por ello, en oposición al materialismo, el lado activo, die Tatigeseite, fue desarrollado de modo abstracto por el idealismo, que por supuesto no reconoce la actividad real y sensorial como tal, die Wirklichem Sinnliche, Tati Keital Solche, K. Marx y F. Engels, The German Ideology, Moscú, Progress Publishers, 1964, P. 645. 44. Slavojiek, Revolution at the Gates, Londres, Verso, 2002, P. 179 a 180. 45. Véase la imprescindible demostración de Frederick Jameson en Late Marxism. Adorno and the Persistence of Dialectics, Londres, Verso, 1990. 46. V. I. Lenin, Hegel Notebooks, Collected Works, X-X-X-X-DAA, CIT, P. 104. 47. IVID, P. 233. Énfasis en el original. 48. Es precisamente esta transformación de Lenin en su lectura de la ciencia de la lógica la que se niega en la interpretación que hace Dominique Lecord. 48. Embarcado en un arriesgado ejercicio de defensa e ilustración de las tesis de Althusser dirigidas a descalificar las referencias de Lenin sobre Hegel, 49. Situando materialismo y empirocriticismo como el modelo marxista definitivo de intervención filosófica, Lecord recurre a una extraordinaria contorsión histórica si Lenin aplicaba el absoluto hegeliano contra Kant, algo que, bajo su punto de vista, forma, casi exclusivamente, el contenido. 49. De los cuadernos de 1914, esto era, conservando la polémica función del absoluto, mientras, eliminaba el contenido específicamente hegeliano del concepto, Dominique Lecord, une crise et son en Géu. 49. Esaisur la posición de Lenin en filosofie. 50. París, Maspero, 1973, P. 66. Este milagro conceptual se realiza interponiendo, la acción final de Lenin frente a Hegel, Lenin elimina el sujeto absoluto, se niega a mantenerlo absoluto como sujeto. Y Bidem. Esto de ninguna manera impide que Hegel, según la propia ortodoxia de Althusser, sea reconocido por su elaboración del concepto del proceso sin sujeto. ¿Alguien puede entender esto? 49. V. I. Lenin, Hegel Notebox, SIT, P. 110. 50. Las ideas básicas sobre la conexión vital, universal, multilateral, de todo con todo y el reflejo de esta conexión, materialistís Schauf-Tenkopf-Hestelter-Hegel, en los conceptos humanos, que deben asimismo ser labrados, tratados, flexibles, móviles, relativos, mutuamente conectados, unidos en sus contrarios, para poder abarcar el mundo, y Bidem, P. 146. 51. I. Bid, el énfasis es mío. 52. F. Engels, Ludwig Feuerbach, SIT, P. 362. 53. Saltos, rupturas en la gradualidad, saltos. 54. V. I. Lenin, Hegel Notebox, SIT, P. 123. Véase el texto de Daniel Benzide en este volumen. 54. V. I. Lenin, Hegel Notebox, SIT, P. 92. 55. I. Bid, P. 130. Énfasis en el original. 56. Da reflection es la muestra de la esencia en sí misma, P. 27. ¿Traducción? ¿Reflectividad? ¿Determinación reflexiva? Reflexión no es adecuada, P. 134. Resulta claro que Lenin no confunde, reflejo, y reflexión, contrariamente a lo que sostiene Garaudy. Roger Garaudy, Lenine, París, P. 1968. 57. V. I. Lenin, Cuaderno sobre Hegel, SIT, P. 135. 58. I. Bid, P. 48. 59. El tratamiento y el retorcimiento de palabras al que se dedica Hegel aquí, es una lucha para evitar hacer absoluto el concepto de ley, en contra de su simplificación, en contra de convertirlo en un fetiche. I. Bidem, P. 151. 60. I. Bid. 61. Mediante sucesivas aproximaciones, Engels en, Ludwig Feuerbach, hacía de esta concepción del reflejo la piedra angular de la, teoría materialista del conocimiento, seguido en este aspecto por Plejano y por Lenin en Materialismo y Empirocriticismo. 62. V. I. Lenin, Materialism and Empirocriticism, Materialismo y Empirocriticismo, 1908, Collected Works 14, SIT, P. 188. El énfasis es mío. 63. Lo más importante es que las leyes de estos cambios han sido descubiertas, que la lógica objetiva de estos cambios y de su desarrollo histórico ha sido revelada en sus rasgos principales y básicos, objetiva, en el sentido de que el ser social es independiente de la conciencia social de la gente. 63. La tarea más elevada de la humanidad es comprender esta lógica objetiva de la evolución económica, la evolución de la vida social, en sus rasgos generales y fundamentales, de manera que sea posible adaptar a ella la conciencia social propia y la conciencia de las clases avanzadas de todos los países capitalistas, de la manera más definitiva, clara y crítica que sea posible, I. Bidem, P. 325. Esta es la razón por la que es imposible, como pretende Lecord, Unecrisse et Sonnengeu, SIT, P. P. 44 a 47, sacar de las variaciones de materialismo y empirocriticismo. Sobre la cuestión del carácter aproximativo y gradual del reflejo, una teoría de la actividad del reflejo o del reflejo como proceso, categorías que no se encuentran en absoluto en este trabajo. Lefbré es mucho más honesto, intentando igualmente salvar algunos elementos de Materialismo y empirocriticismo, también habla del reflejo activo, pero deja claro que esto es sólo una interpretación del pensamiento de Lenin, Henry Lefbré, Por con Naitre le pensé de Leniné, París, Bordas, 1957, P. 156. 64. V. I. Lenin, Hegel, Notebox, SIT, P. P. 153, 155. Énfasis en el original. 65. El pensamiento procediendo de lo concreto a lo abstracto, con tal de que sea correcto, N.B. y Kant, como todos los filósofos, habla del pensamiento correcto, no se aleja de la verdad, sino que se acerca más a ella. 65. La abstracción de la materia, de una ley de la naturaleza, la abstracción del valor, etc., en resumen, todas las abstracciones científicas reflejan la naturaleza de manera más profunda, verdadera y completa, y Bidem, P. 171. Ese y Ek, Revolution at the Gates. SIT, P. 315. Ek considera que en este pasaje Lenin rompe temporalmente con su teoría idealista del «reflejo» antes de volver a caer inmediatamente en ella y regresar a la metáfora de la aproximación asintótica. Bajo mi punto de vista, por el contrario, la verdadera persistencia de resistencias y regresiones atestiguan la prosecución del trabajo de dialectización, proporcionando la transformación de la categoría de reflejo, un indicador de ello. Incluso si se vuelve a introducir, la metáfora del conocimiento por aproximación deja de denotar adaptación a un objetivo dado. Esta cuestión quedó establecida poco después de que Lenin escribiera estas anotaciones sobre la Lógica en su manuscrito, sobre la cuestión de la dialéctica, donde identifica la trayectoria descrita por el conocimiento humano no como una línea recta sintótica a un mundo material, sino como una espiral, una curva que se mueve, sin fin, en una serie de círculos, V.I. Lenin, on the question of dialectics, sobre la cuestión de la dialéctica, Collected Works Ax-Ax-Ax de AA, CIT, P. 361. 66. La formación de conceptos, abstractos, y las operaciones con ellos ya incluyen la idea, la convicción, la conciencia de la conexión del mundo gobernada por la ley. 67. Consecuentemente, Hegel es mucho más profundo que Kant y que otros, trazando la reflexión del movimiento del mundo objetivo en el movimiento de los conceptos. 68. Sencillamente la simple forma del valor, el acto individual de intercambio de un producto dado por otro, ya incluye de una forma sin desarrollar todas las principales contradicciones del capitalismo. 67. De manera que la generalización más simple, la primera y más simple formación de conceptos, juicios, silogismos, etc., ya denota la cada vez mayor profundidad de la cognición del hombre de la conexión objetiva del mundo, V.I. Lenin. Collected Works Ax-Ax-Ax de AA, CIT, P. 178-179. 67. Y BID, P. 179. 68. Por ello Althusser tiene razón al enfatizar la repetición de la crítica de Hegel a Kant como un punto decisivo de la lectura que hace Lenin de la ciencia de la lógica. Pero se las arregla para, olvidar, tanto la novedad de esta posición como las razones que invocaba Lenin para apoyarla. Así, reduce esta aprobación de Hegel a la afirmación de que Lenin critica a Kant desde el punto de vista de la ciencia, el énfasis es de Althusser, mientras que Hegel había criticado a Kant, desde el punto de vista de la idea absoluta, esto es, provisionalmente, de Dios. Lois Althusser, Lannan and Philosophy, Londres, New Love Books, 1971, P. 115. 69. Materialismo y Empilocriticismo cita constantemente a Fewerbach como una autoridad, describiendo sus, puntos de vista, como, consistentemente materialistas, V.I. Lenin, Collected Works 14, CIT, P. 115, y lo cita extensamente de las fuentes originales, para contrarrestar las posiciones de adversarios, kantianos, y agnósticos. Lenin incluso habla de, la escuela completa de Fewerbach, Marx y Engels, P. 204, y sistemáticamente lo cita en este orden, estableciendo la más estricta continuidad de su materialismo. La tesis fundamental que dejaba meridianamente claro este trabajo es que se trata precisamente del, mismo materialismo, P. 336, que Marx y Engels simplemente, aplicaban a las ciencias sociales, y Bid. O a, la historia, P. 242, mientras que las cuestiones de, nociología, ya habían sido establecidas por los materialistas que les precedieron, los franceses del siglo. 18, pero Fewerbach por encima de todos. Marx y Engels, por consiguiente, coronaron, la, Filosofía Materialista, P. 329, completaron el edificio de la Filosofía Materialista hasta su cima, P. 242, construido por los materialistas precursores, siempre, partiendo, de, Fewerbach, P. 329. No hay nada original en todo esto, dado que se trata de una repetición literal de los temas desarrollados a de Abundantiam. Por Plejanov, especialmente en, las cuestiones fundamentales de marxismo, según las cuales, Fewerbach, desarrolló los cimientos de lo que se puede llamar la perspectiva del mundo de Marx y Engels, P. 120. En el mismo orden de ideas, la, nociología, de Marx es la misma, nociología que la de Fewerbach, aunque profundizada gracias al genio correctivo que Marx aportó, mientras que sus tesis sobre Fewerbach, de ninguna manera eliminaban las proposiciones básicas de la filosofía de Fewerbach, sino que solamente las corregían, y lo que era más importante, pedían una aplicación más consistente, P. 135. En cuanto a Hegel y a la relación de Marx con él, rápidamente tratadas, y la crítica de su filosofía del derecho, el autor del Capital era capaz de abordarla, solamente porque Fewerbach había completado su crítica a la filosofía especulativa de Hegel, P. 128. A su vez, la dialéctica hegeliana, podía ser puesta al derecho solamente por alguien que estaba convencido de la solidez del principio básico de la filosofía de Fewerbach, es decir, no es el pensamiento el que determina al ser, sino el ser el que determina el pensamiento, P. 139. Pero no es eso dar un honor demasiado grande a un idealismo filosófico que la etnología actual nos enseña que desciende en el sentido histórico del aniñismo. De los pueblos primitivos, P. 132. Como vemos, Leon Branschweg no era el único que creía que los silogismos de la lógica de Hegel correspondían a la edad mental de un alumno de enseñanza primaria. Además, Plejanov insistía con energía en la continuidad que unía el materialismo de Marx, Engels y Fewerbach con el de la ilustración francesa representada por la Metrie, Diderot, Deolbach e incluso el Betius, y más allá de estos Conobes y Spinoza, liberados de sus harapos teológicos. Véase también G. Plejanov. Ensayo sobre la historia del materialismo 1896, formado por tres partes dedicadas respectivamente a D. Olbach, Elbetius y Marx. 70. V. I. Lenin, On the Question of Dialectics, En Torno a la Cuestión de la Dialéctica, Collected Works XXXXVAA, CIT, P. 359. 71. V. I. Lenin, Hegel, Notebox, CIT, P. 180. Lenin hace hincapié en que, es imposible por completo entender el capital, sin haber estudiado y entendido a fondo la lógica de Hegel y Biden. Esta simple anotación es suficiente para refutar la tesis de Althusser según la cual para Lenin el recurso a Hegel solamente era necesario para la primera sección del Capital en la que Marx imitaba a Hegel. Lenin utiliza este término en los cuadernos en referencia al célebre, coqueteo, que menciona Marx en el prefacio de la edición de 1873, una sección que tiene que leerse, desde un punto de vista materialista. Por ello no encontramos aquí nada nuevo en relación a las posiciones de Lenin de 1909. Para Althusser, Lenin no necesitaba leer a Hegel para entenderle, porque ya lo había hecho después de haber leído y entendido a Marx, Lenin and Philosophy. CIT, P. 109. Si se continúa este razonamiento, los meses empleados en leer y anotar a Hegel en medio de la Primera Guerra Mundial no serían más que un pasatiempo tan gratuito como perverso. Además, de una manera alejada de Althusser, Lenin parece haber estado equipado con la virtud esencialmente mística de, leer y comprender a Marx, de una sola tacada, sin la menor discontinuidad, menos aún ruptura, que afectara a esa revelación definitiva. 72. Esta es especialmente una de las tesis mayores de Kevin Anderson en Lenin, Hegel and Western Marxism. 95. Quien hace de este regreso a Hegel, o a la dialéctica, el signo distintivo de lo que insiste en llamar, en la estela de su homónimo Perry Anderson, el, marxismo occidental, locución por la que quiere denominar a todos los marxismos europeos heterodoxos. Si hubiera que sacar una única conclusión del resurgimiento de la dialéctica en el marxismo que atestiguan los cuadernos, es que semejantes distinciones entre un marxismo occidental, supuestamente filosófico y de alguna manera orientado hacia Hegel, y un marxismo no occidental, oriental, quizá, tienen pocas aplicaciones reales. Para Lenin, Gramsci o Lukacs, poner de nuevo la dialéctica en el corazón del marxismo no era ninguna muestra de heterodoxia, o, hegelianismo, sino de combatir las posiciones revisionistas y rehabilitar el marxismo como teoría revolucionaria. 73. V.I. Lenin, Play of the Dialectic, Logic, of Hegel, Papel de la, Lógica, Dialéctica de Hegel, Collected Works 38, SIT, P-182. 74. IVID, P-182. Lenin se da cuenta o empieza a darse cuenta de algo que efectivamente, no es el reflejo en un espejo, H. Lefebvre, por con naitre la pensée de Lenine, SIT, P-174. Dominique Lecord, en formulaciones que en algún momento alcanzaron cierta popularidad, hablaba de, reflejo sin un espejo, como un, proceso histórico de adquisición del conocimiento, une crise et son en G.U., SIT, P. 47. Resulta por lo menos extraño, como hemos visto, ver a Lecord situar obstinadamente esta definición en términos de un proceso respaldado por materialismo y empirocriticismo, sin dar ninguna indicación de dónde está el apoyo de semejante afirmación. Lógico, le resultará difícil encontrar la más ligera referencia a la categoría del proceso en el trabajo en cuestión. 75. Hegel citado en V.I. Lenin, Hegel Notebox, SIT, P-182. 76. IVID, SIT, PP-189-190. El énfasis que hace Lenin, todo el párrafo subrayado tres veces, se ha omitido. 77. IVID, P-191. La segunda de las tesis de Marx sobre Feuerbach dice, El problema de si se puede atribuir al pensamiento humano una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico, el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad, y el poder, la terrenalidad de su pensamiento, en la práctica, in der Praxis, Marx y Engels, The German Ideology, SIT, P-645. 78. V.I. Lenin, Hegel Notebox, SIT, P-216. 79. IVID, P-211. 81. K. Marx y F. Engels, The German Ideology, SIT, P-645. 82. V.I. Lenin, Hegel Notebox, SIT, P-213. Énfasis en el original. En contraste con Lenin, Hegel hablaba de, trascender la determinación del mundo externo, por completo. 83. IVID, P-217 a 218. 84. Los comentarios de T. C. Clarke me sirvieron aquí de inspiración. La pintura es, un medio de investigación, una manera de descubrir hasta donde llegan los valores y el entusiasmo del mundo. 84. Encontrando en la práctica lo que les lleva a realizar una pintura sobre ellos, extiende e intensifica la realización, los significados y las apariencias, o los dispersa y matiza. 85. ¿Llega a mostrarlos convirtiéndose, en la práctica, en miniatura, mientras son allanadas, detalladas y justapuestas, en otra cosa? 86. Hay algo ahí fuera, o aquí dentro, que pueda pasar la prueba del examen. Si lo dibujo, sobrevivirá, T. J. Clarke, The Painting of Modern Life. Paris and the Art of Monet and His Followers, Londres, Tempsey Hudson, 1990, P-21. 85. V. I. Lenin, Hegel Notebooks, CIT, P-219. Énfasis en el original. 86. I. B. Énfasis en el original. 87. La diferencia no me queda clara, no es el absoluto equivalente a lo más concreto, I. B. Dem, P-229. 88. F. Engels, Ludwig Feuerbach, CIT, P-340. 89. S. Yeck, Le Plus Sublime des Hysteriques, París, Pointe-Horse-Ligne, 1988, P-17. El énfasis es mío. 90. V. I. Lenin, Hegel Notebooks, CIT, P-233. Énfasis en el original. 91. Sobre la cuestión de la guerra y la revolución, hay que consultar a George Haupt, Guerre et Revolution Cheslénine, Reimpresión en G. Haupt, L. Historie et le Movement Social, París, Maspero, 1980, P-237 a 266, y el capítulo de Etienne Balibar del presente volumen. Sobre la cuestión de la transformación de la revolución democrática en revolución proletaria, véanse los estudios de Michael Loy y Daniel Benzeit ya citados, así como el epílogo de Slavojieck en Revolution at the Gates, CIT. Para una visión general consultar la segunda parte de L. 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 The Dialectics of Revolution 1914-1923, en K. Anderson, Lenin, Hegel and Western Marxism, CIT, P-123-170. 92. Slavojieck, Revolution at the Gates, CIT, P-7-10. 93. Frederick Jameson, Max Weber as Storyteller, The Syntax of History, Vol. 2, The Ideologies of Theory. A. C. S. 1971-1986, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988, P. 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 3-34. 1. Véase en particular M. C. Lewin, Lenin et Bolsevisme A. L. E. Preveuide L. Historie et Du Pouvoir, En René Galli Sot, et Les Aventures du Marxisme, París, C. 2, 1984. George Haupt, Guerre et Revolutionches Lenine, L. Historie et le Movement Social, París, Maspero, 1980, P. P. 237-266. Haupt, de quien tomó prestados algunos elementos esenciales, señala al comienzo que, se puede observar una división en el pensamiento de Lenin antes y después de 1914. 2. V. I. Lenin, The Collapse of the Second International, El Colapso de la Segunda Internacional, 1915, April Thesis, Tesis de Abril, 1917, 1917, Collected Works XXI, Ksib, Moscú, Progress Publishers, 1960. 3. V. I. Lenin, What the, Friends of the People, Are, Quienes son los, Amigos del Pueblo, Collected Works I, CIT. 4. V. I. Lenin, Materialism and Empiricriticism, Materialismo y Empirocriticismo, Collected Works XIV, CIT. 5. No considero como tales los artículos que Lenin escribió después de la Revolución para exhortar al estudio de la dialéctica y el materialismo, tomando parte en los debates alrededor de Proletcultur, los piruetas finales del conflicto entre bolcheviques y mencheviques, o los primeros episodios en la discusión sobre ciencia y tecnología, todos los cuales jugaron un papel en la formación de la filosofía soviética. 6. En el prefacio al volumen de las obras completas que contienen los Cuadernos Filosóficos, del Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del PECUS, se dice, se puede suponer que el material preparatorio reunido en los Cuadernos Filosóficos prueba la intención de Lenin de escribir un trabajo especial sobre la dialéctica materialista, una tarea que no tuvo oportunidad de completar. El estudio del gran contenido ideológico de los Cuadernos Filosóficos es de vital importancia para una completa comprensión de la filosofía marxista-leninista, el fundamento teórico del comunismo científico, V.I. Lenin, Philosophical Notebooks, Cuadernos Filosóficos, Collected Works 38, CIT, P. 18. 7. Véase Henry Lefebvre y Norbert Gutermann, Introducción de 1935 a los Cayer Sur la Dialectique de Hegel, París, Gallimard, 1967. Las cuestiones que se planteaban aquí las retomaba Lefebvre en Por con Naitre la Pensée de Lénine, París, Bordas, 1957. Parece que Lefebvre ignoraba las notas de Lenin sobre Clausewitz. 8. V.I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, 1916, Collected Works 22, CIT. 9. V.I. Lenin, A Caricature of Marxism and Imperialist Economism, Una Caricatura del Marxismo y el Economicismo Imperialista, 1916, The Military Program of the Proletarian Revolution, El Programa Militar de la Revolución Proletaria, 1916, Collected Works Axia, CIT. 10. V.I. Lenin, On the Disarmament Slogan, Sobre la Consigna del Desarme, 1916, Bourgeois Pacifism and Socialist Pacifism, Pacifismo Burgués y Pacifismo Socialista, 1917, A Turn in World Politics, Un Cambio en la Política Mundial, 1917, Collected Works Axia, CIT. 11. Rosa Luxemburg, Junius Pamphlet, The Crisis of Social Democracy, edición resumida en P.U.D.I.K., Anderson, E.D.S., The Rosa Luxemburg Reader, Nueva York, Monthly Review Press, 2004. Se puede comparar con, La Situación y las Tareas de la Internacional Socialista, Collected Works 21. La Crítica de Lenin al, Junius Pamphlet, se puede encontrar en Collected Works Axia, CIT. 12. V.I. Lenin, The Development of Capitalism in Russia, El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, 1899, Collected Works 3, CIT, Thesis on the National Question, Thesis sobre la Cuestión Nacional, 1913, Collected Works 19, CIT, The Collapse of the Second International, El Colapso de la Segunda Internacional, 1915, Collected Works Axia, CIT. 13. Etienne Balibar, On the Dictatorship of the Proletariat, Londres, NLB, 1977. Robert Lennart, Lenine, Les Paisans, Taylor, París, Seville, 1976. 14. V.I. Lenin, Philosophical Notebooks, Cuadernos Filosóficos, Collected Works 38, CIT, P-365. 15. Las notas de Lenin sobre Klausewitz fueron publicadas en 1930 en Leninsky-Gesbornik, 12. La edición alemana está editada por Otto Braun, un antiguo delegado de la Comintern en China durante la larga marcha. 15. V.I. Lenin, Klausewitz, Berg van Kriege, Berlín, Berlacht des Ministeriums für Nationale Bertheidegung, 1957. 15. Raymond Aron, Pense la Guerre, Klausewitz II, París, Gagimard, 1976, P-61. 15. Aron cita una traducción francesa que no he podido consultar, Berthold Sefriedl, Les Fundements Theoriques de la Guerre et de la Paix en URRS, París, Médicis, 1945. 16. Charles Handler, Lepangermanisme Filosopique, París, Conard, 1913. 17. En su comentario, Pense la Guerre, Klausewitz, CIT, PP61SS, 213SS, 330SS. 18. Raymond Aron señalaba el lazo estrecho entre las notas de Lenin sobre Klausewitz y su reflexión sobre la dialéctica, pero limitaba su significado, considerando que la fusión de elementos de Marx y de Klausewitz que Lenin había llevado a cabo significaba hacer de la guerra el instrumento de la revolución que requería una flexibilidad de utilización. 18. Táctica. La lectura que propongo aquí es diferente. 19. Aron, sin embargo, estaba en lo cierto al plantear la cuestión de los límites del análisis del nacionalismo que hacía Lenin, y refuta con claridad cualquier asimilación de la interpretación que Lenin hace de Klausewitz como uno de los precursores del nacionalsocialismo como Ludendorff, una idea ridícula que todavía se mantiene bajo mantos más o menos académicos. 19. Charles Roy. La Gran Maidé Politique de Lenine. 19. Lausanne, L. H. T. Ome, 1980. 18. Por lo que respecta a las guerras, la tesis fundamental de la dialéctica es que la guerra es simplemente la continuación de la política por otros medios, violentos. 19. V. I. Lenin, The Collapse of the Second International, Collected Works X-X-X-A, CIT, P. 219. 19. Lenin hace otras referencias explícitas a Klausewitz en Socialism and War, El Socialismo y la Guerra, 1915, Collected Works X-X-X-A, CIT, P. 219, The War and Revolution, La Guerra y la Revolución, Mayo de 1917, Collected Works X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Bertolt Brecht, Metis, Libre des Retournement, París, L. Arche, 1979, P. 53, basándonos en el gran método que los grandes maestros Uye y Ica me enseñaron. «Hablamos demasiado del carácter perecedero de todas las cosas», dijo Metis con un suspiro. Mucha gente considera este lenguaje demasiado subversivo. Este carácter perecedero de las cosas lo ven como una amenaza para los dirigentes. Pero es una equivocación llamarlo el gran método. Lo que se necesita es hablar de la manera en que algunas cosas pueden hacerse perecer. 20. V. I. Lenin, The Collapse of the Second International, CIT, Opportunism and the Culpes of the Second International, El Oportunismo y el Colapso de la Segunda Internacional, 1915, Collected Works Ax-X-X-X-X-X, CIT, PP 438-453. 21. Esta es la interpretación de otros como M. Ferro, Lenin, incapaz de oponerse a la corriente patriótica, propuso la transformación de la guerra europea en una guerra civil. Mark Ferro, Premiere Guerre Mondiale, en Quiclo Paedia Universalis, París 22. Resumo aquí el tipo de análisis contenido en el volumen 23 de las Collected Works de Lenin, especialmente en las páginas 22 SS, 77 SS, 152 SS, 175 SS, 229 SS y 297 SS. Lo que resulta llamativo aquí es lo próximo a Klausewitz que se encontraba Lenin en el uso, dialéctico, que hacía de Van Kriege en relación a estrategas como Foch o Schieffen, que reivindicaban esta ascendencia. R. Aarón, Pense la Guerre, Klausewitz, CIT, 28 SS 23. E. Valibar, On the Dictatorship of the Proletariat, CIT, i. Dictadura du Proletariat, en G. Lavica i G. Ben Susan, i 10. Dictionnaire de Critique du Marxisme, París, Puff, 1985 24. V. I. Lenin, The Discussion on National Self-Determination Summed Up, Resumen del Debate sobre la Autodeterminación Nacional, 1916, Collected Works, AXA, CIT, P-320 25. V. I. Lenin, On the Slogan for the United States of Europe, Sobre la Consigna de los Estados Unidos de Europa, 1915, Collected Works, AXA, CIT, P-344 26. Esta doble crítica se encuentra en el corazón de April Thesis, Tesis de Abril, The Tasks of the Proletariat in our Revolution, Tadeas del Proletariado en nuestra Revolución, 1917, y en Draft Resolution on the War, Proyecto de Resolución sobre la Guerra, 1917, Collected Works, AXA, CIT 27. V. I. Lenin, The Stead and Revolution, El Estado y la Revolución, 1917, Collected Works, AXA, CIT 1. Las citas corresponden a Lenin, Collected Works 22, Moscú, Progress Publishers, 1960, PP 185-304 2. Todas las citas de sus obras completas recogen el número del volumen y la página, incluyendo el título y el año de la publicación original cuando no se menciona específicamente en el texto 2. V. I. Lenin, The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination, La Revolución Socialista y el Derecho de las Naciones a la Autodeterminación, 1916, Collected Works 22, CIT, P-144 3. Sería un error radical pensar que la lucha por la democracia fuese capaz de desviar al proletariado de la revolución socialista, de ocultarla o relegarla 4. Por el contrario, de la misma manera que no puede haber un socialismo victorioso que no practique la plena democracia, el proletariado no puede prepararse para su victoria sobre la burguesía sin una completa, consistente y revolucionaria lucha por la democracia 3. En realidad hay dos partidos por todo el mundo De hecho hay dos internacionales, V. I. Lenin, Split or Decay? ¿Escisión o descomposición? 1916, Collected Works Ax Ax A, CIT, P-181 4. V. I. Lenin, Preface to N. Buharin's Pamphlet Imperialism and the World Economy Prefacio al Pamphleto de N. Buharin El Imperialismo y la Economía Mundial, Collected Works 22, CIT, P-103 5. George Lukács, Lenin A Study in the Unity of Estud, Londres, N. L. B. 1970, P-41 6. V. I. Lenin, Imperialism and Socialism in Italy, Imperialismo y Socialismo en Italia, Collected Works Ax Ax A, CIT, P-357-366 Aquí examina los trabajos de R. Michel Cite, Barboni 7. V. I. Lenin, Collected Works Ax 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 Ax, CIT, P-100, 218, 757-758 8. IVID, P-P-735-742 9. IVID, P-P-754-755, Imperialism and the Split in Socialism, Imperialismo y el Giro al Socialismo, 1916, Collected Works Ax Ax A, CIT, P-P-105-120 10. Estos, defectos, se mencionan en las notas beta, donde se recogen los temas, On the Question of Imperialism, Sobre la Cuestión del Imperialismo, 1916, Collected Works Ax 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 Ax, CIT, P-P-201-202 El análisis de la obra de Ilferdin como tal se encuentra al comienzo del cuaderno Z, P-P-333-SS Véase también, Ilferdin, Kautsky-Dews, P-P-613-615 11. Sobre estas dos últimas cuestiones, de evidente interés, Lenin estableció una relación con sus propias reflexiones en Marxism and the State, El Marxismo y el Estado, Cuaderno Azul, Collected Works Ax 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 Ax, CIT, P-583 12. V. I. Lenin, The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky, 1918, Collected Works Ax Ax Ax, CIT, P-105-202-202 De manera regular, Kautsky se encuentra en todos los escritos del periodo anterior 13. V. I. Lenin, Le Cayer Bleu, Le Marxisme Quanta Aletat, Lavica, Ed, Belafite, Traducción del Ruso, Bruselas, Complexe, 1977, P-5 14. V. I. Lenin, Notebook Beta, Collected Works Ax 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 Ax, CIT, P-206 15. También, Moderna, Collected Works Ax Ax Ax, CIT, P-420 El prefacio del panfleto sobre Buharin está en Collected Works 22, CIT, P-107 16. V. I. Lenin, Notebook on Imperialism, Cuaderno sobre Imperialismo, Collected Works Ax 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 Ax, CIT, P-428 Se han omitido las cursivas de Lenin, V. I. Lenin, Imperialism, Collected Works Ax Ax Ax, CIT, P-269-S 17. V. I. Lenin, Notebook, Collected Works Ax Ax Ax, CIT, P-607 18. V. I. Lenin, The Diath Congress of the Sea, B-PR, El Octavo Congreso del PCR, B-Collected Works Ax, CIT, P-168 19. Henry Lefebvre, Porco Naitre la Pensee de Lénine, París, Bordas, 1957, P-236 20. Apenas un año después Lenin criticaba a Buharin en, The Necent Rand of Imperialist Economism, La Naciente Tendencia del Economicismo Imperialista, Agosto-Septiembre de 1916, Collected Works Ax Ax Ax, CIT, PP-13-21 Véase también para más detalles, 8 Congreso del PCR, B, Collected Works C-6, CIT, P-165, Notebook Gamma, Cuaderno Gamma, Collected Works C-6, CIT, P-247, Notebook Imperialism, Cuaderno sobre el Imperialismo, Collected Works 39, CIT, P-756, y La Correspondencia de Este Periodo con Sinoviev, Collected Works 43, CIT, PP-544-574 21. George Lavica, Dialogue Marxiste, Lenin et Luxembourg, La Review Comune 18, Mayo de 2000 22. V.I. Lenin, Notebook Imperialism, CIT, P-270 Se refieren al artículo de Pannecouc, Stead Expanditure and Imperialism, que había aparecido en Neuesate en 1913 a 1914. Al mismo tiempo, parece que a Lenin le fue útil el Esaizur L'Imperialisme, de Paul Lewis, que fue publicado en París en 1904, Cuadernos, 250. Sobre las concepciones del Imperialismo recuerdo dos publicaciones que ciertamente no se encuentran en la actualidad, pero que son suficientes para mostrar la continuidad del Imperialismo de nuestros días, L'Imperialisme. Coyoque de Alger 21 a 24 Mars 1969, Argelia, NED, 1970, y Jaornee de Etudesur L'Imperialisme, Cayerstuserm 1 y 2, París, 1970. 23. K. Marx y F. Engels, Manifesto of the Communist Party, en K. Marx, The Revolutions of 1848, Armand Sport, Penguin, 1973, P-71. G. La Vica, Les Le Constum Manifesté, en Le Manifesté Comuniste ou Hortoui, París, Editions de L'Atelier, 1998, y en Realitat 53 a 54, Barcelona, 1999. 24. K. Marx, Capital III, Penguin, Armand Sport, 1981, P-P-359, 449. El mercado mundial es la base del capitalismo y está siempre presente en la cabeza del capitalista, P-451. La producción para el mercado mundial es la precondición para la producción capitalista, P-205. 25. IBIED, P-516. 26. Suzanne de Brunov, Mondialization, París, Spaces Marx, 1999. 27. P-141. 27. VI. Lenin, New Data on the Laws Governing the Development of Capitalism and Agriculture, Part 1, Capitalism and Agriculture in the USA, Collected Works, X-X-A, CIT, P-17. 28. Lenin cita una frase del libro de G.F., Stephen, World War and Imperialism, publicado en 1915, 28. El mundo se encuentra ahora casi completamente dividido. 28. Pero la historia mundial nos enseña que los imperios tienden a dividirse cada uno después de haberse repartido entre ellos las áreas sin dueño de todas las partes del mundo. 29. Lenin anota, bien dicho, V.I. Lenin, Collected Works, X-X-A, CIT, P-259. 29. G. de Bernis, por ejemplo, observa, no es una exageración decir que el capital británico ha abandonado Gran Bretaña y está totalmente dominado por Estados Unidos. 30. Una de las consecuencias de denominar a Estados Unidos de América con el nombre de América y a sus ciudadanos como americanos es que condena a las demás naciones de los dos continentes a la no existencia. Esto es una consecuencia completamente asumida de la hegemonía estadounidense. 31. Esta es por supuesto la posición del PCF en su último congreso. 32. Svigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, Nueva York, HarperCollins, 1997, Ed Cast, El Gran Tablero Mundial, Barcelona, Pai 2, 2007. 33. Bernhard Herbier, Mondializatio Netsitoyenet, CIT, P-47. 34. J. P. Michiel Cideusunidis, Mondializatio Netsitoyenet, I-10, Mondializatio Netsitoyenet, París, L. Armattan, 1999. 35. On Abaddon, Where Do We Go From Kosovo, Australian Marxist Review, 41, Noviembre de 1999. Betten señala que el actual incremento de las desigualdades ya venía descrito por Lenin en su libro de 1917 sobre el imperialismo. 35. Jan Magniadas, En Mondializatio Netsitoyenet, 117, Pierre Bourdieu y Lois Bakquant, La Novelle Vulgate Planetaide, Le Monde Diplomatique, Mayo de 2000. 36. S. Brunov, Mondializatio Netsitoyenet, CIT, PP-142, 216. 37. Denis Cogin, Neoliberalisme ou Keynesianisme Renové, L. Omeetla Societe, París, 2001, P-51. 38. Acatone, Rediscutere di Imperialismo, L. Ernesto I., 3, Novara, 2000. 39. Decogin, Neoliberalisme ou Keynesianisme Renové, CIT. 40. G. de Bernis, Aspects Economiques de la Mondialisation, Nord-Sud-2113, 1, Ginebra, 1999, PP-60SS. 41. Marcel Sembat, Fightes und Roy, Sinon Fightes la Pikes, publicado en 1913. 41. V. I. Lenin, Notebooks on Imperialism, Collected Works, Ax-Ax-Ax, CIT, P-438, se omite el énfasis de Lenin, en el margen Lenin escribió, N. B. 42. Véase el artículo de Vladimir André F. en J. P. Michielsi de Usunidis, I. 10, Mondializatio Netsitoyenet, CIT, P-206. 43. Hay que señalar que Lenin consideraba que la sustitución del viejo capitalismo por los monopolios reduciría la importancia de los mercados de valores, P-218. 44. Solamente se puede mencionar este asunto de pasada. 45. Lenin se mostraba hostil frente a semejante perspectiva que hubiera conducido al establecimiento, señalado por Habsend, de una aristocracia que explotara al resto del mundo. 45. V. I. Lenin, Notebooks, Collected Works, Ax-Ax-Ax, CIT, P-429, también escribió contra Kautsky, P-380, y Bauer, P-626. 46. Lo hizo de una manera casi profética manteniendo como una de las tareas atribuidas a semejantes Estados Unidos de Europa por Heidebrand, la lucha contra, el gran movimiento islámico. 45. V. I. Lenin, Notebooks on Imperialism, CIT, P-112, repetido en Imperialism, CIT, P-282-SS. V. I. Lenin, On the Slogan for a United States of Europe, Sobre la Consigna de los Estados Unidos de Europa, 1915, Collected Works, Ax-Ax-A, CIT, PP-339-343. 45. G. de Bernice en J. P. Michiel Cideusunidis, I. 10, Mondialization et Citoyenet, CIT, P-31. 46. La expresión se encuentra, entre otros sitios, en Jacques Chonchul, hacia donde nos lleva la globalización. 47. Reflexiones sobre Chile, Santiago, Universidad Arcís, 1999, P-22. 47. El autor señala que en América Latina la política del «ajuste estructural» aumentó el número de personas viviendo en la pobreza durante la década de 1980, de 136 a 196 millones. 47. Jean-Louis Levet, por su parte, escribe, «Esta criminalización de la economía se ha convertido en parte de la columna vertebral del sistema económico y del sistema monetario internacional, una herramienta para regular el sistema económico mundial, J. P. Michiel Cideusunidis, I. 10, Mondialization et Citoyenet, CIT, P-356». 47. Para más detalles e información más reciente se puede consultar el dossier de Le Monde Diplomatique de mayo de 2000, «The Planetary Archipelago of Financial Crime», especialmente la investigación de Christian de Brie en la que simplemente el título «States, Mafias and Transnationales Aztecas Deeds» es un perfecto resumen del proceso que se desarrolla. 48. Sobre las contradicciones que socavan el neoliberalismo desde su interior hasta el punto de impedir que alcance sus propios objetivos, podemos hablar de la insustituible demostración que hace Susan George en su libro, «The Lugano Report». 49. Este sentimiento se encuentra presente en el imperialismo, fase superior del capitalismo, 50. Posiblemente representa un eco del entusiasmo del manifiesto comunista por la revolución permanente de las relaciones de producción bajo el capitalismo, y por ello todavía una visión teleológica del progreso. 51. V. I. Lenin, on the slogan for a United States of Europe, CIT, PP-339-343. 52. Aunque, el capitalismo, se esfuerza por ser universal, precisamente por esta tendencia debe destruirse, porque inmanentemente es incapaz de convertirse en una forma de producción universal. 53. Durante su historia ha demostrado ser una contradicción en sí mismo, y su movimiento de acumulación proporciona una solución al conflicto al mismo tiempo que lo agrava. 54. En una determinada etapa de desarrollo no habrá otra salida que la aplicación de principios socialistas. 55. El objetivo del socialismo no es la acumulación sino la satisfacción de los afanosos deseos de la humanidad mediante el desarrollo de las fuerzas productivas del conjunto del planeta. 55. Por ello encontramos que el socialismo es por su propia naturaleza un sistema económico armonioso y universal. Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, Londres, Rothschild, 1963, p. 467. 1. Alexis de Toqueville, de la Democracia en América, en Oeubres Completes, J. P. Mayer, Ed. P. Agimar, París, 1951, y PP358-359. Ed Cast, La Democracia en América, Madrid, ACAL, 2007. 2. Discurso en la Asamblea Constituyente, Septiembre de 1848, recogido en las Oeubres Completes, por su viuda y G. B. Beaumont, París, Michel Lévy-Freres, 1864-1867, 9, PP544-545. 3. Yvid, P. 288. 4. A. De Toqueville, de la Democracia en América, CID, P. 131. 5. Norberto Bobbio, Stuart Mill, liberal e socialista, en La Lettera del Venerdi, suplemento de L. Unita, 31 de mayo de 1991, PP26-27. 6. John Stuart Mill, on Liberty, 1858, en Utilitarism, Liberty, Representative Government, H. B. Acton, Ed. Dent, Londres, 1972, P. 73. 7. Yvid. 8. J. S. Mill, Considerations on Representative Government, 1861, en Ividem, P. 197. 9. V. I. Lenin, Estato e Revolucione, 1917, en Opere Complete 25, Editori Rioniti, Roma, 1955, P. 433. 10. Las siguientes referencias a las Opere Complete citan el título específico incluido en el trabajo, el año de su publicación inicial, el número del volumen y el número de página. 10. V. I. Lenin, L. Imperialismo Fase Suprema del Capitalismo, 1917, Opere Complete 22, CID, P. 282. 11. Yvid. PP 181-182. 12. V. I. Lenin, Sostanza in Fiammabil in Nella Política Mondiale, 1908, Opere Complete 15, CID, PP 178-179. 13. VI. Lenin, La fine della guerra dell'Italia controlla Turchia, 1912, opere complete 18, CIT, PP 322 a 323 14. J. S. Mij, Considerations on Representative Government, CIT, P. 380 15. VI. Lenin, La guerra e la revolucione, 1917, opere complete CIT, CIT, P. 417 16. Eduard Bernstein, Die Deutsche Socialdemokratie und Die Turkischen Wieren, en Die Neues EITI 1897, P. 110 17. E. Bernstein, Socialdemokratie und Imperialismus, Socialistische Monats FTI, 1900, Reimpresión de Bad Feinbach, Smith Periodicals, 1986, P. 238 a 251 18. Alfred Rosenberg, Termitus des 20 Harunders, 1930, Munich, ONH, 1937, P. 637 19. Karl Marx, Die Künftigener Hebnisse der Britischen Wirtschaft in Indien, 1853, en K. Marx y F. Engels, Berke IX, Berlin, Dietzberg, 1955, P. 225 20. Friedrich Engels, Redenüber Polen, Emberke IV, CIT, P. 417, F. Engels, Auspartige Deutsche Politik, en Ibidemübe, P. 155 21. Tedes N. Lot, Ed, The President Speak The Inaugural Addresses of the American Presidents, From Washington to Clinton, Nueva York, Henry Holt y CIA, 1994, PP 366 to 369 22. M. Navarro, USAID and Genocide, Guatemala Enquiry, CIS Health to Military, International Herald Tribune, 27 al 28 de febrero de 1999, P. 3 23. John A. Hobson, Imperialism A Study, 1902, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1965, P. 77 24. V. E. Lenin, Diccherazione dei diritti del Popolo Laboratore e Esfrutato, Enero de 1918, Opere Complete 26, CIT, P. 403 25. Richard Cohen, Noem R. Lieberman, America isn't really God's country, International Herald Tribune, 8 de septiembre de 2007, P. 7 26. Henry Kissinger, Diplomacy, Nueva York, Saman y Suster, 1994, P. 834 27. Basil Williams, Cecil Rhodes, Londres, Constable y CIA LTD, 1921, P. 51 a 52 28. Thomas L. Friedman, On Key Foreign Policy Issues, The Differences Are Narrowing, International Herald Tribune, 11 al 12 de marzo de 2000 29. Eric J. Hobsbawm, Nation and Nationalism Since 1780, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, P. 179, Edcaste. Nación y Nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 2004 30. Enzo Santarelli, Historia Sociale del Mundo Contemporáneo Dalla Comune di Parigiain Nostro Giorni, Milan, Feltrineggi, 1982, P. 511 a 512 31. Michael Alutzker, The Precarious Peace, China, The United States, and the Kemoimatsu Crisis, 1954-1955, 1958, en J. R. Chaginori y R. L. Beisner, E. 10, Arms at Rust Peacemaking in American History, Nueva York, Greenwood Press, 1987, P. 178 32. M. Melineri, 1948, Guerra Civil a Roma, La Estampa, 14 de septiembre de 1999, P. 23 33. V. I. Lenin, Deja Fiereza Nacionale dei Grandi Russi, 1914, Opere Complete 21, Cid, P. 90 1. Louis Althusser, Paul Marx, París, Máspero, 1965 L. Althusser, Lirele Capital, París, Máspero, 1965, Ed Cast, para leer el Capital, México D. F., siglo XXI, 1968 2. Sylvain Lazarus, Lenin et le Temps, Conferences du Perroquet, 18, Marzo de 1989, I. L. Antropologie du Nomme, París, Seville, 1998 3. S. Lazarus, Althusser, La Politique et le Histoire, París, Puff, 1993 y, Althusser et Lenine, texto presentado en el Coloquio de Viena de 1996 1. V. I. Lenin, On Slogans, Collected Works, X-XD, Londres, Lawrence y Bissart, 1964, P. 183 a 190 2. Soy consciente de que en la versión inglesa esta palabra aparece como, correcta, juste, en la versión francesa 3. Gilles de Leuce y Félix Guattari, Mille Plateaux, París, Minuit, 1980, PP 105 a 106, Ed Cast, 1000 Mesetas, Valencia, Pretextos, 2008 4. G. De Leuce, Trois Problemes de Grupe, F. Guattari, Cichanalicé Transversalité, París, Máspero, 1972, PP y 11 5. Vivele Leninisme, Cahiers Marxistes-Leninistes, 9 décimos, París, CER, 1966 1. Pligori Sinoviev, Histórica Rosicoy Comunisticheskoi Partii, Bolse B. Cop, Cuarta Edición, Leningrado, Gossistat, 1924, P. 74 2. V. I. Lenin, What is to be done? ¿Qué hacer? En Polneo Sobranie Sochineniya, Collected Works, Quinta Edición, Moscú, Gospolistat, 1958 a 1965, Volumen B, P. 48 A partir de ahora PSS 3. V. I. Lenin, What is to be done? SID, PP 106 a 108 4. IBID 5. IBID 6. V. I. Lenin, PSS, 4 SID, P. 189 7. IBID, PP 244 a 247 8. VI. Lenin, PSS, I, SID, PP 332 a 333 9. VI. Lenin, What is to be done? PSS, VI, SID, PP 40 a 41 10. VI. Lenin, PSS, I, SID, PP 332 a 333 11. Citado en S. Prokopovich, Rabochet, Viceni, Nazapade Opit kriticheskogopit ledovanilla Germanilla Belgia, Istani, LF, Panteleva, San Petersburgo, P. 166 12. VI. Lenin, PSS, I, SID, P. 16 13. IBID, PP 360 a 362 14. Robert Hunter, Socialist at Work, Nueva York, Macmillan, 1908, PPV, B 15. VI. Lenin, PSS, Besos, SID, P. 56 16. VI. Lenin, Artículo en Pravda, 27 de enero de 1924 17. Lars T. Lee, Lenin, Rediscovered What is to be done? In context, Leiden, Real Academic Press, 2006, PP 613 a 667 Los lectores que quieran saber más sobre los pasajes escandalosos de qué hacer pueden consultar esta obra 1. Karl Marx, Fixed Capital and Continuity of the Living Process, Machinery and Living Labor, Grundice, Armand Sport, Penguin, 1973, PP 702-744 Veanse especialmente las páginas 704 a 712, Edcast, Líneas Fundamentales de la Crítica de la Economía Política, Grundice, Barcelona, Crítica, 1978, 2 Vols, Obras de Marx y Engels, Manuel Sacristán, DIR, OME 21 y 22 1. Alan Chandra, Consciousness from Without, Marxism, Lenin and the Proletariat, Science and Society, L. Acts 3. Otoño de 1995, PP 268 a 297 2. VI. Lenin, What is to be done? ¿Qué hacer? 1902, Collected Works v, Moscú, Progress Publishers, 1961, P. 386 3. VI. Lenin, A Talk with Defenders of Economism, Charla con los Defensores del Economicismo, 1901, Collected Works v, CIT, P. 316 4. Marcel Liebman, Lenin in 1905 A Revolution that shook a doctrine, Monthly Review, Abril de 1970, P. 73 5. M. Liebman, Leninism under Lenin, Londres, Jonathan Cape, 1975, P. 29 6. IBIF, PP 29 a 31 7. M. Liebman, Lenin in 1905, CIT, PP 57 a 75 8. VI. Lenin, Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution, Dos Tácticas de la Socialdemocracia en la Revolución Democrática, 1905, Collected Works, NAN, CIT, P. 18 9. Maureen Perry, The Agrarian Policy of the Russian Socialist Revolutionary Party, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, P. 110-111 10. Sidney Harkiv, First Blood The Russian Revolution of 1905, Londres, Barleyhead, 1965, P. 181-186, Oscar and Waller, The Soviets 11. The Russian Workers, Peasants, and Soldiers' Councils, 1905-1921, Nueva York, Pantheon Books, 1974, P. 24-27, 32-37 11. O. and Baylor, The Soviets, CIT, P. 45-46 12. Solomon Schwartz, The Russian Revolution of 1905, Chicago, University of Chicago Press, 1967, P. 168-178 13. O. and Baylor, The Soviets, CIT, P. 55-58 14. S. Arkabe, First Blood, CIT, P. 233-242, Leon Trotsky, 1905, Armand Sport, Penguin Publishers, 1973, P. 249-264 15. U. B. y Lenin, A Most Lucid Exposition of a Most Confused Plan, Una Lúcida Exposición de un Plan Confuso, 1905, Collected Works 9, CIT, P. 224, S. Swartz, The Russian Revolution of 1905, CIT, PP 168-171 16. Pavel B. Axelrod, The People's Duma and the Workers, Congress, 1905, in Abraham Asher, Ed, The Mancheviks and the Russian Revolution, Nueva York, Cornell University Press, 1976, PP 65-67 17. S. Swartz, The Russian Revolution of 1905, CIT, PP 186-187, V. y Lenin, A New Revolutionary Workers Association, Una Nueva Asociación Obrera Revolucionaria, 1905, Collected Works 8, PP 507-508 18. V. y Lenin, Our Tasks and the Soviet of Workers Deputies, A Letter to the Editor, Nuestra Tarea y el Soviet de los Diputados Obreros, Carta al Editor, 1905, Collected Works Acts, CIT, PP 21-23 Énfasis en el original 19. V. y Lenin, The Reorganization of the Party, La Reorganización del Partido, 1905, Collected Works Acts, CIT, PP 34-32 20. V. y Lenin, Learn from the Enemy, Aprender del Enemigo, 1905, Collected Works Acts, CIT, P-61 21. V. y Lenin, Socialism and Anarchism, Socialismo y Anarquismo, 1905, Collected Works Acts, CIT, P-72 22. V. y Lenin, The Reorganization of the Party, Collected Works Acts, CIT, PP 29-32 23. V. y Lenin, Learn from the Enemy, Collected Works Acts, CIT, P-60 Énfasis en el original 24. V. y Lenin, The Socialist Party and Non-Party Revolutionism, El Partido Socialista y la Revolución sin Partido, 1905, Collected Works Acts, CIT, PP 76-77 25. V. y Lenin, The First Victory of the Revolution, La Primera Victoria de la Revolución, 1905, Collected Works 9, CIT, P-433 26. V. y Lenin, A Tactical Platform for the Unity Congress of the RSDLP, Draft Resolutions, Plataforma Táctica para el Congreso de Unidad del POSDR, Proyectos de Resoluciones, 1906, Collected Works Acts, CIT, P-156 27. V. y Lenin, The Victory of the Cadets and the Tasks of the Workers' Party, La Victoria de los Cadetes y las Tareas del Partido Obrero, 1906, Collected Works Acts, CIT, P-243 Énfasis en el original 28. V. y Lenin, Fundamental Problems of the Election Campaign, Problemas Fundamentales de la Campaña Electoral, 1911 a 1912, Collected Works 17, CIT, P-422 a 423 Énfasis en el original 30. Ernesto Laclau y Chantal Maufey, Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics, Londres, Verso, 1985, Ed Cast, Hegemonía y Estrategia Socialista Hacia la Radicalización de la Democracia, Madrid, Siglo XXI, 1987 31. Karl Marx, Critique of the Gotha Programme, 1875, In the First International and After, Armand Sport, Penguin Publishers, 1974, P-341, Ed Cast, K. Marx y F. 32. Antonio Gramsci, Selections from the Present Notebooks, Q-O-R-I-G 32. Antonio Gramsci, Selections from the Present Notebooks, Q-O-R-I-G Noel Smith, E.D.S., Nueva York, International Publishers, 1971, P-144 32. Antonio Gramsci, Selections from the Present Notebooks, 32. Antonio Gramsci, Selections from the Present Notebooks,